Ahora sí, pues les doy la bienvenida a todos y todas a esta cuarta sesión del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones con programa de radio. Mi nombre es Luis Miguel Martínez y sean todos bienvenidos a quienes están conectados a esta reunión y quienes nos hacen el favor de escucharnos a través de la Internet. Le pregunto a la maestra secretaria si tenemos quórum para iniciar la sesión. Bien, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, consejeros. Les comento que se encuentran en la sala los siguientes consejeros. Por lo tanto, con base en el artículo 15 de las reglas de operación, tenemos quórum legal para llevar a cabo la sesión. Muchas gracias. Irene Soria también está presente. Irene Soria. De acuerdo, Irene, tomamos en cuenta tu asistencia. Y tenemos una disculpa por cuestiones personales del doctor Alejandro Castañeda. Y me permito agregar también que el consejero Jorge Fernando Negrete se conectará en cinco minutos. Muchísimas gracias. Esperamos que el consejero se pueda conectar. Entonces, bueno, entiendo que el siguiente punto es la aprobación del orden del día. ¿Es correcto, maestra Escobar? Es correcto, presidente. Al respecto, se envió a todos los consejeros el proyecto de acta, el proyecto del orden del día para la sesión. No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario sobre el contenido del orden del día. Por mi parte, no tengo comentario. Bien, presidente, parece que no hay comentarios al orden del día que fue anexado a la convocatoria de la sesión, por lo que podríamos proceder a votarla. Muchísimas gracias, maestra Rebeca. Y pues les pregunto a los apreciables miembros del consejo, si alguien se opone a la aprobación de la orden del día, que lo haga saber. O de lo contrario, pues la aprobamos por unanimidad. Nadie, entonces, si lo registras, Rebeca, para la transcripción. Sí, bien, presidente, te comento que con los votos a favor de todos los consejeros presentes, se aprueba por unanimidad el orden del día de la cuarta sesión ordinaria en los términos en que fue presentada. Muchísimas gracias y vamos a pasar al siguiente punto, que entiendo es la aprobación del acta de la tercera sesión, ¿es correcto? Es correcto. También al respecto, señalo que el proyecto de acta de la tercera sesión fue enviado a todos los consejeros junto con la convocatoria, por lo que aprovecho en este momento a preguntar si hay algún comentario o sugerencia al texto del proyecto. Gracias, yo sí. Adelante. Maestra Castellanos, por favor. Si desea solicitar aclaraciones en las páginas 10, 11 y 12, debido a que en esas ocasiones no se menciona que yo envié comentarios o que me adherí a grupos de trabajo. En el caso de la página 10, fuimos tanto la consejera Salma Jaliti como yo quienes enviamos modificaciones al documento de la guía de estilo. En la página 11, respecto al proyecto de ciberseguridad que va a liderar la consejera Cintia Solís, yo manifesté mi intención de sumarme a ella e integrarme a su grupo de trabajo y en la página 12. perdónenme un segundo, por favor. Por favor, en la página 12, lo que solicito, por favor, es que se me incluya en el grupo de trabajo de Irene Soria sobre perspectivas de género para la inclusión de telecomunicaciones, lo cual manifesté en el chat, si la memoria no me falla o si no lo dejé indicado en la versión del libro. Perfecto, pues si nadie se opone a estas modificaciones que propone Sara, procedemos a hacer el cambio en el acta y le solicito atentamente a la secretaria del consejo que se hagan los cambios en el acta antes de la firma. Y considerando estos cambios y el texto que está, les pregunto a los apreciables miembros del consejo si están a favor de aprobarla. Si alguien se opone, le pido que lo haga saber. Adelante. Nadie se opone. Entonces, muchas gracias. Bien, entonces, tomamos cuenta de la aprobación por unanimidad del acta en los términos que se presentó, añadiendo tres puntos que señala la consejera Sara Castellanos. Perfecto. Entonces, de acuerdo a nuestra escaleta o nuestro orden del día, El siguiente punto es la presentación de propuestas para ser incluidas en el plan anual de trabajo. Este punto quedó pendiente por falta de tiempo en la sesión anterior y debido a que la maestra Jalife tuvo que abandonar la sesión al haberlo indicado así. Entonces, le paso la palabra a la maestra Jalife para que nos exponga los puntos que están contenidos como propuestas aún en nuestro documento de trabajo y que se refiere a ocho propuestas de temas que a través de otros medios de comunicación nos hizo saber que probablemente desecharía esto, algunos de estos temas o los dejaría en calidad de pendientes conforme avance el año. Les recuerdo que el plan de trabajo pues es dinámico, ¿no? Entonces, al respecto, se agregó una recomendación que la maestra Ojeda Cárdenas propuso y que es tema de una recomendación que vamos a discutir más adelante. Entonces, te paso la palabra, Salma, si nos quieres platicar sobre estos temas que estás proponiendo para después votar si los incluimos dentro de nuestro programa anual de trabajo. Gracias. Muchas gracias, Luis Miguel, señor presidente. Bueno, hay un tema que sí era coyuntural y que voy a eliminar porque ya ahorita no hace sentido que lo trabajemos, que era una opinión que yo estaba sugiriendo que está denominado como número… Déjenme lo ubico en el documento. Bueno, si no lo voy mencionando a medida que vaya avanzando en los temas que tengo yo. Bueno, el primer tema es creación de un comité de pequeños operadores dentro del IFETEL. En este, la consideración por la que se propone este tema es por la participación de operadores pequeños, tanto WIS como Cableros y otros operadores que son comunitarios o asociaciones como CETIC, que están desplegando infraestructura en zonas rurales y aisladas. En los últimos dos años han crecido bastante y es muy importante que exista un diálogo más cercano entre el regulador y estas empresas pequeñas para propiciar el despliegue de redes en zonas no atendidas por grandes operadores donde no es sostenible para ellos. Y que además existan medidas regulatorias que favorezcan la convivencia de ambos operadores, grandes y pequeños, en competencia, en beneficio de los usuarios de la cobertura universal y tanto en servicios de telecomunicaciones como de radiodifusión. Y además es relevante conocer los puntos de vista sobre diferentes temas regulatorios que afectan a todos los operadores independientemente de su tamaño. Hay un antecedente en ANATEL. Ellos ya crearon este comité y está funcionando aparentemente de voz de algunos representantes de ANATEL con los que he conversado. Este, está funcionando muy bien para los fines que fue creado. Entonces, por lo tanto, sugería la incorporación de este tema. Y yo sé que casi siempre se dan recomendaciones, pero en realidad yo lo estaba sugiriendo como una propuesta. Ven que tenemos propuestas, opiniones o recomendaciones, yo lo estaba sugiriendo como hacerlo, un documento rápido como una propuesta dirigida al IFETEL para que se tome en consideración este punto. No sé si quieran que los leen todos. Perdón. Perdón, palabra. Ahora, yo en ese tema, lo que estaba descrito en la guía de estilo como propuesta me pareció que era más como un libro blanco, pero… No, para nada. Porque no estaba ofreciendo conclusiones. Pero si eso no es un tema plegatorio, el Salma lo podemos platicar después. ¿A qué te refieres con no estar ofreciendo conclusiones? Sí. Sería necesario volver a la guía de estilo y no creo que… no sé si está aquí a la mano. Ok. Este, o sea, tu propuesta es que no se está presentando como debe de ser. Sí, yo no le veo problema que fuera recomendación. Ah, no le ves problema. Lo que pasa es que yo estoy sugiriendo que sea una propuesta, no una recomendación. Pero puede, o sea, pero estoy abierta a que ustedes digan, no, es que es mejor una recomendación por tal razón, ¿no? O si me dejas opinar, Salma. Yo también le veo cara de recomendación, ¿eh? Se me hace un tema muy relevante como lo traes a la mesa. Y yo creo que sí es importante, si diferentes actores del sector tienen un espacio, como es el caso del Comité Técnico del Espectro, en este caso, al ser una iniciativa que saldría del propio instituto, yo creo que sí podría ser una recomendación. Pero, a final de cuentas, como, para no alargar la discusión, parte del proceso es decidir si es una recomendación, una propuesta, una opinión. Entonces, este, yo lo dejaba así ahorita, si nadie más tiene otro comentario, y podemos seguir avanzando en tu lista. Ok. Ok. Entonces, don Alcorda, a ver, yo creo que es terriblemente relevante. Sí, es una exposición de motivos. Si finalmente concluimos que tiene sustancia, viene el MER, y después viene la recomendación, a menos que esté equivocado en el proceso en el que estemos. No, yo creo que es así. Yo creo que lo que está proponiendo, Salma, es terriblemente relevante. El ejemplo de Brasil ha funcionado muy bien, muy bien. Hay un quirk que aquí en México no tenemos, que es el de los impuestos. Pero, de todas maneras, cómo ha operado y el impacto que ha tenido, creo que ha sido muy grande. Y creo que no. Ok. Pues, yo estoy abierta a que sea recomendación, o sea, en ese sentido, el tema es relevante, definitivamente. Bueno, por supuesto que yo me anoto en ese tema, y no sé quién más se quiera anotar en la misma discusión. Considérenme. No, no sé si también pueda opinar. Considérenme, por favor. A mí también se me hace demasiado importante ese tipo de temas, sobre todo porque en México todavía hay más de 30 millones de mexicanos que todavía no tienen conectividad a internet y viven en zonas muy aisladas. Entonces, darles la oportunidad a pequeños operadores, pues esto sí va a permitir que a lo mejor no se tenga una cobertura de esos 30 millones que todavía faltan, pero sí que se empiece a hacer algunos estudios y que nos preocupemos para que todos los demás que no están en cobertura puedan acercarse un poco más a estos temas. Yo sé muy bien de un caso en Oaxaca, de Rizomática, creo, que ellos iniciaron como un operador pequeño, pero no pudieron, o sea, les está costando mucho trabajo mantenerse y también se ven muy como que afectados por los grandes operadores, que también no, las reglas como que no están muy bien claras. Y sobre todo que el espectro a utilizar, pues sabemos que es licenciado y que el uso de espectro, el espectro que no esté utilizando, White Specs y lo que se propone en otros países que ha funcionado bastante bien, pues también hacer que en México se puedan realizar ese tipo de estudios, y que se consideren estos espacios en blanco que no se están ocupando, pues para propiciar que los nuevos operadores, los pequeños operadores, pues tengan un mayor margen de competencia, ¿no? Y obviamente me sumo, yo creo que sí, yo también me gustaría participar en esta propuesta o recomendación, lo que se decida, y poder participar y hacer algunos estudios si es que son necesarios. Perfecto. Perfecto. Este, Isabel, si puedes quitar el documento por el momento, este, creo que es importante vernos la cara para, va a prender mi cámara. Como saben, la estoy administrando el ancho de banda aquí. Curiosamente yo estoy conectado a través de un WISP en este momento. Entonces, pues eso dice la relevancia del tema. Jorge Fernando había levantado la mano y había puesto en el chat que quería participar. Por favor, Jorge. El micrófono. PTT. En efecto, en efecto, el tema que toca, sí. En efecto, el tema que toca Salma es probablemente uno de los más relevantes en los últimos años. Hemos platicado que cada consejo consultivo ha enfrentado distintos momentos de retos muy particulares, pero en este instante el tema de los WISP es de la mayor importancia. Por alguna situación, en este instante he estado preparando un estudio, no para México, sino para el caso de Brasil, con el tema de despliegue de infraestructura en los estados del nordeste de Brasil. Y los seis estados que están en el nordeste de Brasil, una tercera parte de la cobertura, una tercera parte la dan los WISP. Es impresionante. Pero esto es una revelación en términos de la importancia de estos operadores, pero sobre todo en términos de la necesidad de dialogar con ellos. La verdad es que yo me perdí y ofrezco una disculpa sobre el tema de la diferencia entre lo que es una recomendación o un posicionamiento. No escuché esa parte, pero claramente el tema a lo que nos lleva a Salma nos lleva a una recomendación. El diálogo del regulador con esos operadores es vital. No, 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 no vería. Y no solamente por el tema de que compitan o no con los operadores grandes. Hay temas de, digamos, de normatividad, de regulación, de precio del espectro. En fin, una serie de barreras impuestas por el mismo sistema público que tenemos hoy en día. Pero lo otro es la realidad y la capacidad de estas entidades para solucionar un problema de conectividad. Y el regulador tiene la obligación de comprender esa realidad, construir un diálogo regulatorio bajo los márgenes de la ley, pero también de la comprensión adicional. Entonces, a mí me parece importante. Yo lo que puedo aportar a este diálogo, Salma, es cuando menos con el antecedente de diálogo de Anatel, que es el regulador brasileño, con estos operadores que lo tengo perfectamente documentado. Te lo puedo proporcionar. Gracias, Jorge. Eric pidió la palabra. Muchas gracias, Jorge, Fernando. Bueno, ya dijeron que es relevante. Creo que justo eso no está en tela de juicio, sino el ver cómo pudieran consultar varios temas que de una manera parecen transversales, porque uno es parte de los pequeños operadores, pero otra parte es el problema de espectro que incluso Luis Miguel estaba, creo que, liderando en cuanto a los seis, a la banda de los seis, y lo que va a pasar entre 5G, los WIS y los satelitales. Es un problema toral. Creo que deberíamos abordarlo mucho más integral, tal vez, en un documento más trabajado. Es cuanto. Muchas gracias, Eric. Por ahí en el chat les compartí un evento que va a haber el viernes sobre qué organiza la LAC-ISP, y justamente es una asociación en Sudamérica sobre el tema de los WISP. Estamos hablando que en Brasil existen algo así como 4,000 WISPs. Entonces, tenemos mucho que aprender. Y aparte hay la intención del instituto de que, en conjunto con el Consejo Consultivo, organicemos un evento sobre el tema. Entonces, pues, lo vuelve muchísimo más relevante de todo lo que hemos dicho ahora. Muchas gracias, Alma. Supongo que tú vas a liderar este esfuerzo. Sí. Bueno, si alguien más quisiera liderarlo, no tengo problema. Pero sí, si quieren, yo doy un documento de saque para que vayamos aportando las ideas relevantes que han mencionado todos los que me han antecedido. Muchísimas gracias. Si quieres continuar con tu lista. Sí, me voy a ir en orden. Voy a ir por la 12. Y no necesitan poner en pantalla el documento. Ya vi que sugirieron que no los pusieran en pantalla. Yo tengo el documento original que les mandé. Entonces, de ahí estoy sacando la información. El siguiente es el proyecto 12. Se llama Proyecto de Caracterización, Homologación y Digitalización de los Trámites para el Despliegue de Infraestructura de Telecomunicaciones y de Radiodifusión en el país. Este es un tema que ha sido recurrente ya por muchos años. Y es una barrera de entrada principal para el despliegue de cualquier tipo de infraestructura en el país. Entonces, en realidad, ¿cómo se ha avanzado? Existen lineamientos publicados por el IFETEL sobre este tema y recomendaciones que se hicieron el año pasado emitidas por el SST junto con CONAMER que no han tenido el impacto debido para eliminar estas barreras. Entonces, lo que se está buscando aquí a través de una recomendación es un mecanismo colaborativo mediante el análisis de casos relevantes que evidencien las barreras artificialmente impuestas para poder hacer despliegue de infraestructura y tratar de sugerir una metodología y caracterización de los principales temas que deben de homologarse y digitalizarse para que quienes desplieguen infraestructura lo puedan hacer de forma transparente y con certidumbre jurídica. Esa sería mi propuesta, mi segunda propuesta. Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario? Me encantaría anotarme para colaborar junto con esta sala. Perfecto. Pues, sigamos, Alma, con la lista. El tercero lo eliminaría, el 13 lo teníamos en la sección de, en el grupo 8. El 13, el impacto de la ley de transparencia, prevención y combate de prácticas individuas en materia de contratación, de publicidad y radiodifulsoras. Creo que ya pasó el tiempo oportuno para poder trabajarlo, entonces se lo voy a desechar. El siguiente tema es el que está considerado como número, déjenme ver, como número 14. Es recuperación de las áreas básicas de servicio como medida mínima de una localidad para las licitaciones públicas del espectro radioeléctrico. En este sentido, va muy acorde con lo que se está trabajando en los pequeños operadores de zonas rurales y de zonas aisladas o zonas donde no es rentable para los grandes operadores. Hay un gran porcentaje de espectro que se licita y que no se utiliza a lo largo de su vida útil. Entonces, podría ponerse a disposición de operadores locales a título primario. Es bien importante este concepto de título primario, bajo criterios diferentes, aunque competitivos, que debieran considerarse para hacer un uso más eficiente de este recurso. ¿Por qué a título primario? Porque es muy importante que el operador que va a recibir esta porción de espectro pueda tener la garantía de que él es el que organiza cómo va a utilizar el espectro en esa zona. Sé que hay algunas formas de rentar espectro, etcétera, etcétera, pero estoy sugiriendo una nueva manera, no sé si legalmente es factible, habría que analizarlo, pero es una nueva manera de visualizar el espectro que se queda ocioso a lo largo de su vida útil. Excelente. Salma, una pregunta, ¿te refieres a hacer áreas muy pequeñas de licitación de espectro? Sí. O sea, tipo como lo hacen en Estados Unidos, en vez de concesiones. Es que antes así se hacía en México. O sea, cuando yo estuve como comisionada y antes se hacían así las licitaciones. Sí, sí, así se hicieron a principios en México, ¿no? Regionalizadas. Eran nueve, pues, eso fue lo que se hizo. Creo que antes se trabajaba muchísimo. No, no, no. Inclusive, por ejemplo, en lo que ese espectro fue destinado a otras tecnologías, se usaban las ABS, las zonas básicas de servicio. Y yo sí creo que independientemente que las agregues tú en una licitación, es importante que se desagregue por la misma razón que la experiencia nos ha demostrado que mucho del espectro radioeléctrico que se licita se queda ocioso, ¿no? O sea, no se utiliza más bien. Ok, ahora esto implica básicamente un cambio de paradigma, ¿no? En cómo se piensan las licitaciones en México, ¿no? Claro, claro. Pues, muy bien. Yo creo que también es un tema muy relevante y muy interesante, ¿no? En la cuestión de las licitaciones. Si nadie tiene otro comentario, avanzamos al que sigues, Salma. Ah, Víctor tiene un comentario, levantó la mano por ahí. Push to talk, Víctor. ¿Ves, José Luis? Sí, es que se me apaga aquí. Sí, bueno. Sí, les comentaba que yo veo que este tema igual es tan relevante como el anterior de los operadores WIPS, porque muchos de ellos pues también necesitan espectro. Y no necesariamente tiene que ser el espectro de las bandas ISM. Y yo veo que este espectro que no se esté utilizando, pues muy bien, también se pudiera nuevamente o concesionar, como lo menciona Salma, para que se pueda utilizar adecuadamente y también se fomente la creación de más competidores, ¿no? Entonces, dado que son temas muy parecidos, también me gustaría participar en esta propuesta, en esta recomendación más bien. Perfecto, Víctor. Les recuerdo que está el documento compartido y abierto, entonces, para no ir perdiendo el tiempo en decir que queremos participar, simplemente anótense en el documento. Ah, ok, en el documento abierto. Ahí todo el mundo pues va viendo quién es su equipo de trabajo, ¿no? Gerardo levantó su mano, por favor, Gerardo. Sí, gracias. Yo creo que lo que menciona Salma, hay un gran avance en las referencias. Cuando se empezó a proyectar la definición de las áreas básicas de servicio para radiocomunicación privada, se hicieron varios estudios en el instituto y ya están definidos, si mal no recuerdo, 465 áreas. Seguramente no es el mismo número, pero ya hay el antecedente. Entonces, lo importante es la recomendación de revivir lo que ya se ha trabajado, porque como se menciona, hay mucho interés de diferentes áreas de poder utilizar ese espectro con la garantía de que no van a tener interferencias o que no van a tener algún problema de esta naturaleza. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. José Luis, por favor. No, es un comentario apoyando lo que dice Salma. Las ABS estaban hechas en base a las AGEPS, que son las áreas económicas básicas, no me acuerdo cómo se llaman. Es decir, tienen un sustento económico ahí que es muy interesante ese tema. Exacto. Entonces, creo que sí es muy buena idea recuperar el tema de las ABS. Perfecto. ¿Algún otro comentario en este tema? No, no veo manos. Entonces, el que sigue es Salma, el de las medidas regulatorias. Bueno, el 15. Medidas regulatorias para la compartición de infraestructura activa y pasiva en diferentes bandas de frecuencias que provean sostenibilidad a las redes que se extienden en zonas tradicionalmente no rentables o con baja seguridad por parte de los usuarios finales. Esto es nada más simplemente aprovechando que ya la innovación tecnológica nos permite hacer compartición de la infraestructura tanto activa como pasiva. Es tratar de buscar que se promueva más este uso eficiente de recursos esenciales y no esenciales, ¿no? No tengo una propuesta específica en una banda específica, pero en realidad aprovechando esta innovación tecnológica es importante que el mismo IFETEL a la hora que desarrolla licitaciones a la hora que prevé los términos de las licitaciones, quizá debiera introducir en ellos este tipo de aspectos que ayudan a que haya un mayor uso y aprovechamiento de los recursos, ¿no? Ok. ¿Alguien quiere participar, comentar? Perfecto, podemos pasar a la que sigue, nada más. Hay que acordarnos que el tema de compartición de infraestructura en algún momento ya lo discutimos y encontramos ahí algunos temas, pero sobre la marcha se van trabajando, así que podemos pasar a la que sigue, la 16, la de los protocolos de comunicación seguros. Cada vez más estamos teniendo la necesidad de proteger tanto la información que se transporta o que está en reposo o que está en movimiento en las redes de telecomunicaciones. Entonces es muy importante que se hagan normas técnicas. Hay una función que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones de desarrollar normas técnicas y entonces es relevante o de la mayor relevancia que para que para que evitemos que tengamos problemáticas de ciberseguridad que podamos avanzar mucho más en el tema de esta protección esta adopción y cumplimiento de protocolos de comunicación seguros y estandarizados. Esa sería mi sugerencia y es en el tema de normalización del IFETEL. Perfecto. Sara pide la palabra, por favor, doctora Castellanos. Gracias. Salva, yo quisiera preguntarte precisamente, dado que ahorita mencionaste el tema de ciberseguridad, pues respecto a que quizá es factible trabajarlo de manera conjunta con la iniciativa que está liderando Cintia Solís. Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto. Sí, digo, no sé si nos puedes proporcionar material y lo podemos dialogar entre las tres a ver cómo se acomoda. Sí, en realidad es abrir un espacio a normas técnicas o estandarización en temas de protocolos de comunicación para efectos de ciberseguridad. Ok, entonces me sumo yo al otro grupo y este lo podemos eliminar. Entonces, la 17 se suma al tema de... La 16. Perdón, la 16 se suma al tema de ciberseguridad con Cintia Solís, nada más para después registrarlo en el documento. Y quizá la 17 también, porque esa, o sea, una es la parte interna, la parte de la protección de los datos que están en movimiento y en reposo, y la otra es la adopción y cumplimiento de estándares de seguridad de la infraestructura. O sea, también hay mucho que tiene que hacer de compliance el IFETEL en estandarización para trabajar los temas de ciberseguridad. Entonces, estaría de acuerdo en que también se sumara al grupo de ciberseguridad. Sí, yo creo que es apropiado porque la ciberseguridad no solamente es a nivel de las capas de software, ¿no? Sino también incluye la capa física. Exacto. Entonces, pues, sí, podemos empezar por ahí. Muy bien. El 18, Salma. El 18 es quizá también otro cambio de paradigma. Seguimos trabajando sobre las arquitecturas tradicionales de red, y eso le ha impedido al IFETEL poder entrar en ciertos ámbitos en los que es relevante que ya tome acciones porque impacta en temas, como les mencionaba antes, de normalización y otros temas, el que no tengamos definida una arquitectura, una nueva arquitectura de red convergente de telecomunicaciones. Entonces, mi sugerencia es que debiéramos de trabajar en aportarle elementos al IFETEL para decir por qué es importante la arquitectura, las nuevas arquitecturas donde están involucrados los IXPs, están involucrados los CDN, están involucrados distintos actores que tradicionalmente no están en las arquitecturas de red que se evalúan o a las cuales se hace referencia. Y esto nos permite que el trabajo, más bien, esto nos permite que toda la incorporación de los temas que hoy son relevantes de las plataformas digitales y demás puedan ser tratados de una manera integral y convergente, ¿no? Entonces, esa sería mi sugerencia de trabajar en este tema en particular, de visualizar las nuevas arquitecturas de red que se están dando tanto en las redes cableadas como en las redes que usan el espectro radioeléctrico y las satelitales, ¿por qué no? ¿Alguien tiene algún comentario o avanzamos? Yo nada más tendría el problema cada vez que usamos la palabra nuevo, ¿no? Este, a lo mejor después en la discusión, pues sale el tema que más bien hay que trabajar el, ahora sí, propiamente la convergencia, ¿no? Que es cuando surgen estas, vamos a decirle, nuevas arquitecturas, ¿no? Pero bueno. Quizá evolutivas o no sé cómo. Evolutivas es una bonita palabra, pero, pues vamos. Sí, pero la importancia aquí es, no es la arquitectura en sí misma, sino que todos esos elementos que hoy están fuera de las decisiones del IPTL, o que a veces no se toman tan a fondo como el tema de los IXPs, por ejemplo, el concepto de haber dejado que los, que el operador dominante no tuviera la obligación de interconectarse a los IXPs, pues son decisiones que afectan al final del día a la competencia, afectan al final del día a una distribución ordenada del tráfico en las redes, porque tú lo que estás buscando en las redes es que sea local el tráfico en su mayoría, porque cuando hay emergencias o cuando hay una problemática de aislamiento, pues tú tienes al menos operando esa zona o esa localidad sin tener preocupaciones de que resulta que el servidor que te proveía la información está quién sabe dónde, ¿no? O sea, cuestiones así que es importante tomar en consideración para poder identificar el que haya arquitecturas mucho más ad hoc a lo que se está viviendo ahora como transformación digital, ¿no? Sí, perfecto. Jorge Fernando, quien recién escribió sobre el Quintuple Play. Hola, para variar, vuelvo a coincidir con Salma, con el tema que es el que he venido proponiendo desde el año pasado, que es un tema de perspectiva regulatoria. El tema que tenemos con las nuevas arquitecturas tecnológicas es que cada elemento de la nueva arquitectura tecnológica tendrá un impacto regulatorio, por supuesto, en su acceso, que es un elemento legal, su acceso, y segundo, en materia de competencia. Y hoy en día, la falta, digamos, de comprensión de esta nueva arquitectura puede volver o cercano o lejano al regulador. Estos dos elementos que acabas de comentar, Salma, por ejemplo, el tema de los IXPs, ¿por qué no haber acercado algún compromiso regulatorio y fundarlo o tal vez analizarlo para acercar esos compromisos a la expansión de las redes? Pero vienen otros más. Un tema que comentaba en la sesión pasada es el tema de la nube. Esta tecnología, por ejemplo, 5G es una tecnología en tu end. La gran diferencia entre proveedores de tecnología como Ericsson o Nokia o Huawei radica en que unos sí desarrollaron tecnología en tu end y otros no. Y además, en el tema de cada parte y cada elemento de esta nueva arquitectura tiene nueva regulación. Ya tenemos ahora, por lo pronto, el debate de los Wi-Fi 6. Ya tenemos en el tema del debate de nube, ya se está haciendo lejano. Pero yo les debo de decir que, por ejemplo, hay empresas que hace tres años todavía tenían inversión de telecomunicaciones, sabiendo o conociendo que la nube es, digamos, el centro del despliegue de los servicios de telecomunicaciones. Tomaron uno la decisión de vender toda su infraestructura de nube y otros están tomando la decisión de quedársela. Eso va a tener un impacto en materia de competencia económica. O sea, eso claramente va a tener una... Y nadie lo estamos viendo ahorita. O ni los mismos operadores, porque muchos lo están viendo. Vemos en el debate de Wi-Fi 6 que hay operadores incluso que no han opinado, otros que opinan más y el debate viene por atrás. Entonces, la construcción de los nuevos mercados de servicios de telecomunicaciones y el impacto en materia de competencia y de acceso a su infraestructura se está dando en este instante, pero todo parte de la comprensión de esta nueva arquitectura, como lo menciona Salma. El año pasado hicimos un evento que nos apoyaste mucho, Ernesto, por cierto, que fue el tema, este foro de Sobre 5G, donde incluso invitamos al INAE, que fue por primera vez invitamos de forma transversal a un órgano regulatorio que va a tener que ver con estos temas de forma inevitable. Y debo decir que la aproximación del INAE fue a nivel de información muy suavecita. No creo que ya terminaba de comprender todo el impacto de toda esta nueva arquitectura en la gestión de datos. Hay elementos de esta arquitectura como Wi-Fi 6 que van a gestionar los datos al borde, es decir, en el barrio, en la colonia, en alguna zona. Pero tenemos otros elementos como la nube, que en el TNEC, en el artículo 18, si mal no recuerdo, del capítulo de Economía Digital, dice claramente que para efecto de licitaciones y adjudicaciones de contratación de nube, no se puede señalar dónde está el domicilio de la nube. Ese es un tema de debate, porque ese es un tema de debate, no quiero ni anticipar. Pero entonces, la verdad es que por eso yo tomé la decisión, que puede ser un poco irresponsable de mi parte, de no preparar muchas recomendaciones y más bien promover la especulación y el debate y el diálogo con los eventos. ¿Por qué? Porque necesitamos debatir y comprender aún más. Pero muy interesante, Salma. Gracias. No sé si, o sea, dentro de tu perspectiva, quisieras que se tratara este tema. O sea, yo estoy abierta a que, si quieren que se sume en tu recomendación, con todo el gusto del mundo, ¿eh? Ya tengo demasiadas y no sé si voy a dar el ancho. Entonces, para mí, pues muy agradable que podamos hacer sinergias, ¿no? Oye, a la elaboración de tu recomendación no me sumo, pero al debate sí, está bien duro. No, no, la especulación ahorita va a ser lo mío, pero encantado de apoyar, chiquita. Pueden unir y, como dice Salma, vamos haciendo más eficiente el trabajo. Yo lo veo también bastante compatible. Y, pues, es lo mismo. Estamos hablando de un espacio convergente, ¿no? Entonces, las discusiones, los diálogos y hasta la especulación puede ser convergente. Pues, muy bien, Salma, muchísimas gracias. El otro tema que quedaba pendiente es mi propuesta sobre la… Di la palabra, Luis. Sí, es que acaba de aparecer la palabra después de que empecé a hablar yo. No, mucho antes. Disculpame. Ve en tu chat. 448 en mi… Acabo de mandarlo ahorita. No discutamos. Ve bien tu chat. Perdón, yo también voy viendo 448 en el chat. 16443. Veano, por favor, después de Jorge Negra, te pedí la palabra. 648. Bueno, en fin. Por favor. Ahora, el punto está en que siempre estamos pensando como en arquitecturas y fabricantes y creo que en esta parte que es muy relevante, tenemos que voltear a ver al ETF y, sobre todo, en protocolos muy importantes que ahorita van a pegarle al desarrollo de todo lo que están hablando, de cloud computing, todo eso, como el protocolo que es el protocolo Encrypted Client Hello, que tiene que ver justamente con el cifrado, el cifrado de las nuevas arquitecturas. Y, en este punto, creo que volver otra vez a ver como en vista de pájaro por arriba muchas cosas y muy del lado del mercado, nos está faltando realmente el voltear a ver a quienes están dictando la forma en que los protocolos de Internet evolucionan y no solo lo que los fabricantes están tomando, que es los protocolos de hace dos o tres años que están en sus productos. Entonces, si queremos ver qué viene, tenemos que estar atentos a este tipo de protocolos, como el que mencioné ahorita, por ejemplo, pero es uno de ellos tantos, o estar viendo realmente qué está pasando con el momento en que, por tener mucho cifrado, estamos pegándole al desempeño de las redes. El tener muchas redes de nuevas generaciones nos lleva también a una parte de si esto es necesario, en donde estamos o no, y ese tipo de cosas. Entonces, mi contribución es que lo que está poniendo Salma ahí se explore también desde el punto de vista de lo que están haciendo los cuerpos reguladores, no reguladores, porque no es un regulador el IETF, pero sí lo es. Entonces, pues… De los cuerpos de estandarización, Eric. Exacto, exactamente, pero justo no solo los de la ITU, sino la parte de ISOC, de IETF, ¿no? Eso es todo. Totalmente de acuerdo. Gerardo pidió la palabra, por favor. Muchas gracias. No es relativo al tema, más que nada es un atento recuerdo a todos los miembros del Consejo Consultivo de la forma en que hemos acordado desde hace mucho tiempo cómo participar. Primero, como es una sesión que está siendo grabada y que es pública, a la hora de que manifestemos lo que vamos a decir, mencionar nuestro nombre. Segundo, que definamos claramente, Luis Miguel, cuál va a ser la forma en cómo vamos a participar, si va a ser a mano alzada en el video, si va a ser a través del chat, si va a ser haciendo un levantamiento de la mano, para poder, en esa forma, tener un orden en cuanto a cómo se vaya pidiendo la palabra. Y esto lo hago respetuosamente para los nuevos consejeros que probablemente no hayan tenido la definición de cómo lo hemos hecho en anteriores consejos y evitar la situación que recién se acaba de presentar. Gracias. Gracias, Gerardo. Efectivamente, en esta que estábamos en el comentario a las propuestas de Salma, este, pues, lo dejé a mano alzada o a mano virtual alzada o a través del chat, que es lo que estoy monitoreando, ya en, cuando haya que llevar otro orden, como es el siguiente punto, este, les voy diciendo en qué orden lo vamos realizando. Yo creo que lo que dice Erick es muy relevante y yo creo que puede aportar mucho trabajo a la propuesta de Salma, entonces, para que se considere ahí. Entonces, ya no teníamos otra petición de palabra, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ahora sí, si me permiten, avanzo a este último punto que teníamos pendiente, que es la propuesta de realizar un análisis y una eventual recomendación sobre las ciudades y las comunidades inteligentes. Este es otro de esos temas que es transversal, que va tocando todos los aspectos, el regulatorio, el tecnológico, el de la sustentabilidad, lo podríamos ir metiendo en todo, pero creo que ante la perspectiva de las redes, como lo mencionó Salma, nos conviene pensar a nivel municipal, a nivel de localidad, como se refiere el Inegi, de qué tan preparados estamos para dar ese brinco a una ciudad inteligente que no es solamente infraestructura, sino es una ciudad que se construye de software, que se construye de habilidades y de muchas cosas que yo creo que hay que traer a la mesa y es el mismo caso de las arquitecturas que mencionó Salma. No están contenidas en la ley, es un tema que está en una zona medio gris, ¿no? Entonces, esa es la propuesta solamente, integrar un grupo de trabajo, que lo analicemos y veamos si podemos construir una recomendación al respecto. Si alguien tiene algún comentario, póngalo en el chat o levante su manita o levante la manita virtual, que esa no se nos cansa. Nadie tiene comentarios, perfecto. Entonces, bueno, ahora sí, pregunto si incluimos estos temas. Ah, perdón, había quedado un tema pendiente de Víctor que no ha puesto todavía en el documento. Nada más invitarte, Víctor, a que ya que lo tengas un poco más pensado, lo pongamos en el documento, igual que a todos ustedes, para ir creciendo esta lista, ¿no? Si así fuese el caso, como fue en el caso de Lucía, que agregó un tema recientemente. Entonces, pues quisiera preguntarles a todos ustedes, apreciables miembros del Consejo, si alguien se opone a estos temas o los podemos incluir dentro de nuestro plan de trabajo. Víctor, pide la palabra. Pero nada más apriétale el push to talk. Sí, perdón, otra vez. Sí, es respecto al tema que quisiera yo proponer. Es sobre las coberturas. ¿Quién monitorea las coberturas? Porque luego el Instituto Federal de Telecomunicaciones no asegura que se haga un monitoreo adecuado. Y también, ¿qué parámetros son los que realmente tomen en cuenta para hacer el monitoreo? ¿Cuáles son sancionables? ¿Cuáles no? Sé que hay normas y documentos internacionales que definen todos esos parámetros, pero en la actualidad no sé qué es lo que esté haciendo el IPT, si sea información realmente pública. Por ahí ustedes, en los consejos anteriores, creo que era el 3, no sé si el 4, por ahí se mencionó algo al respecto. Pero el problema fue de que no pude entrar a ver esas recomendaciones para darle el seguimiento oportuno y poder ver qué es lo que ya está hecho. y del lado del Instituto Federal también, qué ya se tiene. O sea, en esa parte me quedé. No pude continuar con ese estudio previo que se requiere antes de llegar a una propuesta o alguna recomendación. Y bueno, por el momento esa es mi opinión. Gracias, Víctor. Pues si quieres lo trabajamos, te ayudo y lo incluimos en el documento en la semana. ¿Ok? Ya para llegar a la siguiente sesión con el MEP preparado. Y bueno, esto ya nos lleva al avance de los grupos de trabajo. José Luis Peralta, por favor, y después Eurídice. ¿Primero yo o primero Eurídice? José Luis y después Eurídice, en el orden en el que llegaron. Ah, sí, respecto a lo que acaba de comentar, Víctor, este, digo, el antecedente que tiene el Instituto es el Plan Técnico Fundamental de Calidad de las Redes del Servicio Móvil. Me parece que hay uno de los parámetros en los cuales se están definiendo la cobertura garantizada. Este, habría que analizarlo. No recuerdo, la verdad, ya cómo quedó ese documento, pero ese es el antecedente y ese es en donde se obliga incluso a los concesionarios a publicitar su cobertura garantizada. Entonces, ahí, este, debe ser un documento base para nosotros. Perfecto. Y Eurídice, por favor. Muchas gracias. Sí, solo comentarle a Víctor que justamente una de las propuestas de temas que hice tenía que ver con compartición, nuevas tecnologías y monitoreo, ¿no? Entonces, no sé si quieras, a lo mejor, ver si de pronto podemos integrar, porque seguramente valdrá la pena tener algún tipo de conversación. Obviamente, este análisis de lo que existe, público, y tener alguna conversación con funcionarios del IFT, proyectándolo hacia nuevas tecnologías, compartición, uso dinámico del espectro, y a lo mejor ya verlo con una visión más completa. Pero, digo, es una propuesta para Víctor. Gracias. Sí, claro. Sí, este, igual lo retomo. Y creo que sí, por ahí vi algo similar que estabas proponiendo. Igual podemos sumar esfuerzos ahí. Y entonces me voy a poner a estudiar todo lo que ya se tenga. Pero sí, si alguien me puede apoyar ahí, ¿qué pasó con la página del Consejo Consultivo? ¿Por qué no está activa? Ya no puedo ver las recomendaciones anteriores. Ah, eso, si quieren, al final, en los asuntos varios, le preguntamos a Rebeca, porque por ahí también hay una propuesta para rediseñar el sitio, ¿no? Y tenemos grandes expertos en arquitecturas de sitio. Entonces, gracias, Irene, por ofrecerte a ayudarnos a revisar eso. Sí, bueno, avancemos. Entonces, vamos a hacer el siguiente punto que tiene que ver con el avance de los grupos de trabajo. De acuerdo a lo que habíamos, de lo que habíamos acordado, los grupos de trabajo por el momento se componen ad hoc a las recomendaciones. Entonces, les pido de favor, si brevemente, Kaki nos dice qué avance ha habido en ese grupo de trabajo, de acuerdo a quién propuso la recomendación. Hay personas que tienen dos recomendaciones, hay personas que tienen solamente una recomendación. Y voy a empezar en el orden en el cual aparecen por primera vez en el documento de los temas que estamos discutiendo. Entonces, doctor Huesca, de sus dos recomendaciones, ¿qué nos puede decir del avance en el grupo de trabajo? Contesta, Eric, debe tener problemas con la conexión o tiene el micrófono cerrado. Sí, ahorita que aparezca Eric, lo volvemos a incluir. Jorge Fernando, usted tiene dos recomendaciones y nos cuenta cómo ha avanzado el grupo de trabajo. No, no ha avanzado porque les tengo que presentar lo que yo les quiero presentar, que son dos seminarios. El primero de ellos es un seminario de formación en el área de derechos humanos vinculado al tema de las tecnologías de la información. Es un tema absolutamente nuevo en materia jurídica. Si bien es cierto que desde el 2012, cuando la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconocieron el derecho de Internet como un derecho fundamental, la realidad es que apenas hace dos, tres años comenzó la especulación de vincular al tema de los derechos humanos y las tecnologías en toda su dimensión. Entonces, yo me comprometo a presentarles la propuesta de un seminario, igual que el año pasado. corto, no quiero que sea nada complejo, un seminario muy eficiente, donde ya estoy buscando a algunos colegas de América Latina que participaron en esta declaratoria de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Una de ellas es Catalina Botero, de la Fundación Carisma, y dos gentes más. Ahora mismo, por ejemplo, en el Congreso de Chile se están presentando estos elementos. Entonces, quiero invitar al senador Kenneth Bush, que es quien lleva el tema en la nueva redacción de la Constitución chilena, y a los que redactaron la Carta de Derechos Digitales de España, particularmente a José Luis Piñar Mañas. Entonces, me van a dar oportunidad de prepararles este pequeño taller para que veamos el enfoque del derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental y cómo impacta en materia regulatoria, cómo afecta, o cómo deben ahora los órganos reguladores comprender esto. Porque hemos trabajado mucho en materia de competencia económica, pero después de ocho años de la reforma en telecomunicaciones le toca a los derechos fundamentales. Y la segunda, el segundo tema es un tema también nuevamente de perspectiva regulatoria, donde quiero trabajar un seminario parecido al del año pasado, pero con un enfoque más en competencia económica. ¿Qué eventualidades o qué externalidades se pueden presentar alrededor de algunos de los elementos que integran la nueva arquitectura tecnológica que está llegando ahora y que va a desplegarse de manera más eficiente aproximadamente? Entonces, yo les pido esta comprensión. Espero para el siguiente, antes de la siguiente sesión, tener ya la propuesta de programa para estos dos eventos. Muchas gracias, Jorge. El siguiente que tengo, perdón, la siguiente que tengo es a Sofía. ¿Tienes algún avance en cuanto a la recomendación que estás trabajando? Este, pues, no, pensaba tomar la palabra a los consejeros que, no, que es los comisionados de la sesión pasada, para justamente, hay una sección en la página del IFT que hace referencia a materiales como relacionados con alfabetización digital. Entonces, quería contactar primero directamente a las personas que estaban trabajando ahí para ver qué se han hecho y más o menos qué ideas tenían para seguir trabajando en ese tema un poco ya más coordinado con las personas que están haciéndolo en el IFT. Perfecto. Creo que conviene, Sofía, ir integrando personas a este trabajo para, pues, irle dando más dinamismo. Entonces, muchas gracias. Gracias, luego tengo a Irene. Sí, pues, igual, un poco como en el mismo tenor. A mí lo que me había, de pronto, me había confundido un poco si era que había la posibilidad también de hacer estos grupos de trabajo no solamente desde mi recomendación o yo recomendando el tema de género, sino poder integrarme a otros. Porque, ¿recuerdas, presidente, que nos habías propuesto que justamente fuera, no solamente el grupo de trabajo por tema, sino que se juntara justo con las clasificaciones, ¿cierto? Entonces, había como pensado en eso, como más allá de yo llevarlo en lo individual, integrarme. Y en cuanto a mi recomendación, igual, también yo había como pensado en acercarme a qué es lo que ya se había hecho el tema de género, porque de pronto sigo sintiendo que es un tema transversal como súper amplio e integrarme quizá como a alguna de las otras recomendaciones o de los otros grupos de trabajo para poder cortarlo de manera transversal. Pero creo que más bien, no sé si convenga como bien apuntan y lo dijeron los comisionados el martes pasado, estos datos que ya se tenían, que incluso ya el IFT ha trabajado con temas de género, la conexión que ha tenido con este grupo de conectadas, donde creo que está Claudia, no olvides su nombre, su apellido. Calvin, Claudia Calvin. Está Salma. ¡Ay, Salma! ¡Claro! Y bueno, ya contacté, estuve también como tratando de hacer un poco de vínculo con las compañeras también consejeras, como para tratar de hacer esto un poco más dinámico y ver si nos podíamos como integrar o platicar acerca del tema. Entonces. Perfecto, Lucía pide la palabra. Sí, Irene, pues este, obviamente a mí el tema de, de, de que hay género es un tema transversal y que me, que me interesa muchísimo, igual que, igual que a ti. El, el, la vez pasada, el consejo pasado presenté una recomendación que iba muy en línea de lo que está haciendo Conectada. Entonces, este, digamos, yo creo que sí vale la pena asomarse que, 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 cuál es el plan de trabajo que tiene el IFT con Conectadas y quizás podamos, este, digo, yo me, yo me, si quieres bajo tu liderazgo yo me, yo me apunto para que, pues veamos que, si debemos de hacer una recomendación adicional o debe ser más bien perspectiva de género en todos los recomendaciones que estamos dando, pero con mucho gusto, este, digo, yo, 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 yo me sumo y si puedo apoyar tu, tu trabajo sobre todo para construir de lo que ya hay, pues con, con mucho gusto. Sí, muchas gracias y justo también lo, lo que comenta, este, Sara igual porque yo, yo le decía un poco eso, ¿no? Como la, la posibilidad de poder dialogar y hacer estos primeros pings, ¿no? De que de pronto yo llego como de manera un poco temerosa también de cómo poder hacer estas sinergias, pero ya muy, muy amablemente también ustedes me han respondido y bueno, ahorita en el chat y también de manera individual, este, que las he contactado, entonces yo creo que ya es como este momento de empezar a convocar y tal. Y sí, gracias, Sara, por hacer esa, esa anotación porque efectivamente tu, 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 tu intención de integrarte a este, a este tema estaba justo en uno de los libros, en un espacio, entonces eso, eso haré. Yo creo que voy a, voy a seguir esa recomendación de armar un chat y a ver que, que podamos dialogar desde ahí. Muchas gracias porque sí, es, es importante ese empuje. Muchas gracias, Irene. Y ahora podemos pasar con Eurídice. Eurídice envió un MEP sobre el, la radiación no ionizante que discutimos apenas el martes, lo importante que es el tema. Eh, ahí está el MEP y el, los MEP, pues no se votan, simplemente se, se presentan. Eh, entonces ahí, y dado por, eh, hay otra recomendación, otro MEP que mandé yo, pero está el nombre de Eurídice a la hora que copié el formato, este, una disculpa, pero ese, ese es, ese es mío. Entonces, este, no sé, de, de la otra recomendación que estás elaborando, Eurídice, ¿tienes algún comentario? No por ahora, este, yo creo que estaré integrando el MEP y entonces me voy a poner de acuerdo también con Gerardo y con Víctor ahora, que se estarían integrando para poderlo avanzar. Eh, Gerardo, me parece que tú también te habías anotado para este tema de las radiaciones no ionizantes. Entonces, yo creo que depurar estos MEPs no sirve porque son como puntos de partida, y empezar a compartir información, en este caso que yo ya tengo, ¿no?, para poder entonces empezar a integrar un documento. Pero si les parece, este, les daremos más avance. Ahorita, creo que en lo que logré aterrizar, ¿no?, que, que te permite concretar temas es el MEP de, de las radiaciones no ionizantes. Ahí vamos. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. José Luis Peralta, ¿algún avance? Sí, buenas. Este, a ver, no, no tengo ningún avance que reportar, señor presidente, pero, eh, lo que pasa es que, en base a la reunión que tuvimos con los comisionados el día de antier, este, me enteré de que en la oficina del comisionado Javier Juárez estaba trabajando en el tema de transformación digital. Entonces, quiero tener un acercamiento antes de hacer cualquier propuesta. Como ya lo mencioné, el tema de transformación digital, pues, es, este, amplísimo, ¿no? Este, y un poco le da es ponerlo, este, poner este tema en la mesa nacional. Ese es un poco el objetivo dentro del papel que le corresponde al IFETEL. Pero quisiera acercarme a la oficina del comisionado Juárez con su equipo para ver qué es lo que están haciendo. Y, en su caso, en base a eso, este, poder generar una propuesta mucho más aterrizada y más focalizada, más, eh, más puntual. Muchísimas gracias. Y ahora pasamos con Lucía. Lucía tiene dos recomendaciones. Una, la cual tenemos en la agenda para discutir. Y otra que estaba desarrollando con Ernesto. ¿Tienen algún avance? Este, bueno, yo ahorita estoy viendo a Ernesto y esperamos, yo creo, que la próxima sesión tener algo que les podamos compartir. Yo creo que estamos cada quien por ahora trabajando un poco nuestro pensamiento sobre la recomendación por nuestro lado. Y vamos a juntarnos para poder presentarles algo pronto, ¿no? Pero, bueno, creo que si alguien tiene alguna duda del contenido, desde el punto de vista, pues, legales, es un poco tejer sobre lo que ya ha dicho el Poder Judicial y ver cómo lo podemos también incorporar o hacer mucho más aterrizado, ya tomando en cuenta también la evolución de la tecnología, de los mercados y la parte económica. No, perfecto. Y la otra, bueno, pues, la vamos a discutir. Así que, pues, entonces. Y ya te he tenido mucha discusión en el chat. Entonces, pues, vamos avanzando. Ahora le toca la palabra a Ernesto, ¿verdad? Que cómo vamos en la recomendación de sustentabilidad. Y hay otra, ¿no? Que es la fiscalización, Ernesto. Sí, yo tengo tres. Tres. En sustentabilidad, bueno, pues, es contigo. Entonces, no hemos avanzado nada. La de plataformas digitales, el CIA ya lo tocó. En el tema de neutralidad de red, aquí creo que el primer paso, y es una solicitud que te hago a ti y obviamente a Rebeca, es tener dos reuniones con el instituto, dos o una, depende de cómo lo quieran hacer. Una es, me imagino que es con Loreli, ¿no? La DG de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que es quien hizo la, el escrito sobre, bueno, la regulación sobre neutralidad de red. Y luego con el área de fiscalización. Si se pueden hacer a simultáneas, tanto mejor, ¿no? Entonces, quisiera solicitar a nombre del grupo de trabajo esas reuniones. Y luego que ya Sara estará hablando un poco más adelante, hemos estado apoyando al equipo de Sara con Alejandro en la plataforma de, para poder reducir las barreras de cambio y de operador en telefonía móvil. Entonces, pues espero que para la próxima reunión tengamos un avance un poco más sustantivo. Y sí les pido, pues apoyo en esas, en esa o esas reuniones para poder dar inicio al trabajo. Perfecto. Pues ya Rebeca contestó en el chat. Entonces, este, pues vamos avanzando. Viene Cintia. ¿Qué tal todos? Muy buenas tardes. Bueno, pues con total honestidad, y creo que es muy importante también para mis otros compañeros que nos acabamos de estrenar en el consejo consultivo, quisiera preguntarles, les voy a ser súper honesta, a partir de la última sesión, no me quedó claro cómo empezamos a trabajar. Entonces, por lo que entiendo, ya en este momento puedo reunirme generando algún tipo de grupo de trabajo en medios electrónicos, correo electrónico, lo que sea, con las personas que manifestaron su interés. Este, de hecho, si quieres, nos reunimos el, el, la semana que viene, este, ya nos ponemos de acuerdo por el chat. Te, te voy explicando todo el proceso y ya vamos diseñando, pues una ruta para poderlo hacer eficientemente. ¿Va? Ok, perfecto. Gracias. Súper. Gracias. Y faltan las dos recomendaciones de Alejandro, quien se disculpó. Y Sara está, Sara Castellanos, está muy consciente del avance de estas recomendaciones. Recordemos que hay ya dos MEPS al respecto. Entonces, no sé si nos comentas rápido, Sara, en qué van de avance. Gracias, Luis Miguel. Sí, en efecto, respecto a la recomendación de plataformas, Alejandro, Ernesto y yo estuvimos en contacto a través de un chat creado para avanzar en la recomendación en días pasados. Y ya nos pusimos de acuerdo en términos a cuáles antecedentes son los más relevantes. Y también, pues, cuáles son los modelos que pensamos que serían más apropiados para esta, para esta plataforma. Pues ya está, ya circulé yo un saque de la recomendación que ahorita está con Alejandro para, para completar, luego irá para Ernesto. Y, pues, también estamos considerando, pues, presentarles un borrador relativo probablemente pronto. Ahí nada más mencionaría que entre los antecedentes que deseamos incorporar en la recomendación es un estudio que realizó Rebeca Escobar para el Centro de Estudios Económicos acerca de costos de traspaso. Y, pues, de manera, de manera importante, si ella o sus colaboradores hubieran hecho una actualización de las estimaciones que hizo en ese, en ese proyecto, pues, nos interesaría tenerlas. Y, pues, respecto al proyecto de la revisión de las subastas, pues, estamos considerando, Alejandro y yo, que, pues, primero queremos trabajar este de las plataformas, que se ve que lo podemos tener concluido relativamente pronto y luego ya trabajar, ya trabajar de manera más, más dedicada en el de las subastas. Tenemos muy consciente que José Luis, pues, desea sumarse a ella. Y, pues, yo ya también, y Alejandro, pues, hemos estado comenzando a compartirnos información sobre el tema para organizar nuestras ideas. José Luis, si te interesa, pues, te sumo a un chat de esa recomendación. Y, pues, desde luego, la atenta invitación si alguien más quiere sumarse. Gracias. Yo estoy de acuerdo. Perfecto. Perfecto, Sara. Y con eso concluimos la vuelta sobre los grupos de trabajo. Ahora podemos pasar al siguiente punto, que son las recomendaciones. Hay tres recomendaciones que están incluidas en el libro de la sesión. La primera es la recomendación que se ha estado trabajando sobre el reporte que guarda el Internet en el país, donde todos hemos coincidido en la importancia de esta información para la toma de decisiones y para la planeación que realiza el Instituto. Lo que se ha estado discutiendo, pues, son diferentes puntos que tienen que ver con la motivación. Hubo un nuevo envío de la recomendación con información adicional, lo cual, pues, generó más comentario y por eso no hemos llegado a la etapa de la votación. Yo lo que les quiero proponer es que ahorita abramos el espacio para comentar estos cambios y, en su caso, sea votada en este momento. Entonces, aquí sí lo haría en el orden alfabético, que es el que hemos seguido de repente, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, le toca a Alejandro Castañeda. Ahora sí ya corregí el Excel, pero como no está Alejandro Castañeda, le voy a la doctora Castellanos. Por favor. Muchas gracias, Luis Miguel. Revisar la nueva versión de la recomendación, habiendo enviado, pues, comentarios a consideración de Salma y de Eric. Este, y bueno, también he revisado, pues, algunos de los comentarios que se suscitaron sobre esta nueva versión. Y bueno, pues, desde luego, pues, se los dije desde la primera sesión, yo no voy a cuestionar el expertise de ninguno de los consejeros que están aquí. Y, pues, ahora sí que también reconozco mi propia ignorancia, pues, de algunos de los temas de ingeniería que son importantes para este, para esta recomendación. Dicho eso, pues, sí me puse a averiguar qué onda raíz de los comentarios que han habido. Y bueno, pues, sí tengo algunos, pues, algunas dudas para plantear a Salma y a Eric, ¿no? Porque, pues, entre los comentarios que surgieron, pues, hay uno de que, pues, cierta información que se está utilizando para motivar la recomendación, pues, se refiere a, pues, a ciertos planes para reactivar la estructura en casos de desastres, etcétera. Y, pues, bueno, el símil de eso con lo que observamos en los sistemas financieros, pues, me lleva a conjeturar de que esa información, pues, sí pudiera ser ya parte del acervo de información que tiene el regulador, pero, pues, no necesariamente es objeto de información pública. En el caso del sector financiero, pues, es por consideraciones de seguridad y ciberseguridad. Entonces, pues, no sé si estas aplican también en el caso de la infraestructura de Internet. Y, pues, otro comentario en el sentido de, pues, de las sugerencias que envía a los comisionados, pues, es que, pues, también me puse a ver, perdón, a los consejeros, pues, es que también me puse a ver, pues, qué otros modelos de divulgación, además del de Francia, este, pues, existían y si había reportes de Internet anuales semejantes a ese en otros lados. Y la realidad es que, pues, en los sitios de las autoridades de telecomunicaciones de Estados Unidos, del Reino Unido, de Australia, de España, pues, vi muchas similitudes con el modelo actual del IFETEL, ¿no? En el sentido de que, pues, hay reportes anuales y reportes ocasionales, dependiendo, pues, del tipo de información que se está manejando. Y la realidad no encontré como tales modelos, o sea, reportes de Internet. Hay, por ejemplo, el FCC, un reporte que hace de banda ancha en general, que incluye una sección importante al tema de, al tema de Internet, que también ya es semejante a un estudio que produce de manera anual el IFETEL. Y luego, por otro lado, al revisar las publicaciones del IFETEL, pues, me encontré que hay también una serie de documentos más ocasionales, pues, que se relacionan con temas de política y todo eso. Uno que me pareció muy pertinente en este caso, pues, tiene que ver con, este, la alineación de, pues, ahora sí que de los documentos, de los planteamientos del documento de visión que acaba de publicar el año pasado el IFETEL, pues, con una serie de indicadores que, pues, que, pues, ahora sí que tienen seguimiento. Y, pues, el año pasado hicimos, como parte de la recomendación de economía digital, pues, una, en el sentido de la conveniencia de que ese tipo de indicadores de avance se incluyeran en los informes anuales y del trimestre. Entonces, pues, también una manera de ver cómo sí se pudiera, pues, estar incorporando esta información que han identificado los consejeros Salma y Eric, pues, es ver que, este, pues, que los indicadores de su interés se incluyan en estos documentos que ya de por sí el IFETEL tiene considerados en su agenda de trabajo, ¿no? Y siempre, pues, bajo la lógica de que para una autoridad puede ser más fácil atender una solicitación de modificar un proyecto que ya tiene en marcha a pedirle, pues, que analice si es pertinente o no llevar a cabo el estudio para ver si conviene tener una publicación nueva. Gracias. Luis Miguel, no te escuchamos. Ven, tema de ingenieros. Este, que hay una petición, hay una propuesta de Ernesto para que, si, digamos más bien el orden en el chat para darle más dinamismo a la discusión, ¿no? Entonces, este, si nadie se opone, nos vamos guiando por el chat. Tengo ahorita a Salma y a Gerardo en la cola de participación. Entonces, le paso a Salma la palabra. Muchas gracias. Gracias, Sara, por tus comentarios. Creo que es muy relevante, o sea, es importante entender que estamos transformando todo lo que venía haciendo redes de telecomunicaciones con protocolos anteriores a sustituir a que todo se base en el protocolo de internet. Al tener esa importancia y esa relevancia a las redes nuevas, o como las quieran llamar, evolutivas, creemos nosotros, tanto Eric como yo, creemos que debe de hacerse un estudio, un reporte independiente. ¿Por qué razón? Porque cada vez más dependen cualquiera de los servicios que ustedes, este, me quieran nombrar, este, dependen de este tipo de redes. Entonces, es muy importante que nosotros trabajemos, y qué bueno que seamos los primeros, si ya me dijeron que no hay nada hecho antes, qué bueno, vamos a ser los primeros, que trabajemos sobre este tema. Nosotros no estamos imponiendo que el reporte tenga que ser así o idéntico a tal cosa o lo que sea. Lo que queremos darles a entender es que estamos haciendo un ejercicio en que se recomiende que hagan este tipo de reporte y que los aspectos que tengan que evaluar sean los que nosotros fuimos enlistando. Hay informaciones que se pueden capturar de páginas de APNIC o de LACNIC o de otras fuentes de información, pero hay otras que no las tenemos y que las necesitamos para poder tomar decisiones, no solo dentro del regulador, sino también para las decisiones que hagan quienes construyan redes de otra naturaleza. Y por otro lado, se vuelve muy crítico que todas estas redes que originalmente estaban fuera del seno de internet y que eran redes de emisión crítica, hoy se están convirtiendo en redes que están dentro de este protocolo. Entonces, necesitamos medir todos estos aspectos, necesitamos ver cómo estamos con respecto a una configuración deseable para que nuestro país evolucione correctamente hacia una arquitectura cibersegura, una arquitectura resiliente, etcétera, etcétera. Entonces, sí los necesitamos medir. O sea, sí entiendo tu justificación, es mucho más fácil modificar algo que ya existe, pero aquí queremos hacer un ejercicio diferente. Es un ejercicio de cómo vamos a estar midiendo este tipo de redes para ir viendo qué necesidades están faltando en la arquitectura con la que contamos hoy. ¿Por qué no tenemos como México tantos autonomous systems cuando debiéramos de trabajar sobre sistemas autónomos? ¿Por qué el manejo de los DNS se están dando de una manera y no como son las mejores prácticas en otros países? Pero para eso necesitamos la información. Ese sería mi comentario. Gracias, Salma. Ahora le tocaría a Gerardo y después tenemos a Eurídice. Gracias, Gerardo González. Yo tomo básicamente varios de los comentarios que nos hicieron los comisionados en la reunión que tuvimos con el pleno. Y viendo la recomendación, yo lo que interpreté de esos comentarios es que ya existen diversos grupos de trabajo en el organismo que aunque no cubran todos y cada uno de los temas que estamos pidiendo, están elaborando información y en algunos casos, como fue el caso de IPV6, se creó un micrositio. Más que hablar de un informe, aunque se habla de un reporte periódico, anteriormente habíamos hablado anual, sin meternos a la parte de recursos, que también se nos hizo el punto de aclaración. La recomendación, pienso que podría ir encaminada a la creación de un micrositio dinámico en donde se manifiesten los avances que en los diferentes temas se están realizando en el organismo. Y sobre esos avances de ese micrositio, gradualmente y periódicamente, nosotros como Consejo Consultivo vayamos haciendo recomendaciones específicas de aquellos temas que no se hayan cubierto. Porque yo percibí de los comentarios que ya había diferentes grupos y había ya generada información. Sin embargo, si está dispersa, si está en diversos grupos, pues no es de conocimiento general. Pero si se sube a un micrositio que sea dinámico, vamos a tener ya la opción, como menciona Salma, de ir manejando los recursos con que ya se cuentan. Y poder de esa forma tener una información más dinámica e irse complementando como se vaya generando o como Consejo vayamos determinando algún punto específico que veamos que no está intuido. Gracias. Gracias, Gerardo. Y le paso la palabra a Euridice y después a Salma. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, un poco de los comentarios que hizo Sara quisiera nada más mencionar que justo tenía la misma inquietud sobre el tema de qué tanto podemos pedir que se hagan datos abiertos cuando hay información que pudiera no necesariamente ser pública, sino estar sujeto a cierto tipo de confidencialidad. Entonces, comentar que por ahí hice una sugerencia que veo que se incorporó en relación a que el formato de datos abiertos de los insumos con los que se generaron dicho reporte, si se ponga por parte del IFT, no siempre es sujeto a las disposiciones aplicables en materia de transparencia y en materia de protección de datos personales. A lo mejor lo que faltaría es la parte de propiedad intelectual o propiedad intelectual. Yo creo que agregando esto cubrimos la inquietud de Sara, que me parece, a mí también me preocupa, siempre soy pro transparencia, pero entiendo que no toda la información puede hacerse pública porque hay temas de datos personales, de ciertas situaciones que no pueden ser reveladas porque entonces ponemos en desventaja de competencia a las empresas, ¿no? Y eso creo que por ley está protegida. Entonces, con eso lo cubrimos. Y luego en la parte de destinar recursos, un poco escuchando también a los comisionados que nos decían no se limiten, etcétera, aquí ni siquiera dice que destinen un presupuesto, etcétera. Recursos, creo que queda tan genérico que lo que están diciendo en este momento de, es que a lo mejor ya hay distintas áreas que tienen información, sí. O sea, ¿qué faltaría? Pues si ya tengo distintas áreas trabajando información, destinar recursos a lo mejor implica, o puede ser interpretado cuando le llegue esto a los comisionados, como pues que se coordinen y hagan y genere este reporte. Este, creo que versus la utilidad que puede tener y que entiendo, si no tenemos información sistematizada, hacer análisis, este, hacer, tomar decisiones, hacer evaluaciones, siempre es complejo. Y creo que dentro de todo lo que están planteando en este documento, que no es extenso, hacia eso va dirigido. Es, integremos información que esté disponible, recabemos la que sea posible, ¿no? Con otras instancias que nos hacen falta, para tener información que pueda ser un insumo útil, estructurada, para poder tomar decisiones. Y al final me parece que de lo que escuchamos con los comisionados en la reunión que acabamos de tener, ellos se evaluarán y ya tenemos abierta la puerta para el feedback. En algún momento nos van a decir, no, no, no es que ya hemos pagado que alguien que haga un reporte. Lo que hicimos fue pedirles a alguien que tomara liderazgo dentro del instituto y que organizara a quienes ya tenían esta información. Y se va a hacer, como dice Gerardo, o a lo mejor un sitio, o a lo mejor un informe, o algo más dinámico. Entonces, yo entiendo que a veces queramos ser como muy explícitos y muy cerrados, pero también un poco, a lo mejor no habría que enfrascarnos tanto en la implementación. A veces podríamos ser un poquito más flexibles. Entonces, digo, leyendo esto, como lo veo, creo que está amplio y creo que da la pauta para cuál es la inquietud de fondo que existe y habría, en todo caso, nada más que evaluar cuáles son los otros puntos más fines por ahí. Creo que Ernesto tenía otros más, ¿no?, que ya los mencionará. Pero en cuanto a estos que estoy mencionando, esta es mi percepción y pues se las hago saber. Gracias. Muchas gracias, Uri, dice. Ahora tengo otra vez a Salma, por favor. Gracias. Gracias por sus comentarios. Quizá nosotros vimos cubierta la parte de la problemática de si son datos abiertos o no, con lo que tú introdujiste, Uri, dice. Pero si quieren ponerle algo más, no tenemos problema. Aquí lo que hay, o sea, yo sí quisiera que se entendiera. Cuando nosotros hicimos la resolución en 2016 de IPv6, se hizo el micrositio y se quedó ahí, pues, estacionado. Yo no sería favorable a crear el micrositio porque a veces se crea el micrositio y se deja y si no lo actualizas y no estás pendiente, no sucede nada. Un informe anual te obliga a estar revisando esos datos que hay que medir, que es muy relevante medir para poder identificar dónde tienes carencias y dónde ya estás satisfecho con lo que está pasando. Para nosotros, desde el punto de vista técnico, es muy importante medir todos estos temas que estamos manifestando ahí porque eso implica tomar ciertas decisiones de mejorar arquitecturas, de revisar las políticas que se están haciendo sobre el crecimiento de Internet en México, etcétera, etcétera. Yo lo veo así, yo lo veo como elementos que nos ayudan a evaluar cómo estamos con respecto a los años anteriores y que nos permiten tomar decisiones. Quizá no hemos reflejado plenamente que eso es lo que queremos. Los mismos comisioneros dijeron, lo vamos a evaluar, lo vieron favorable. Yo no vi ninguna oposición a esta resolución por parte de ellos. Ellos lo vieron favorable y dijeron, y nos reservamos el derecho de tomar las decisiones de qué sí va a pasar y qué no va a pasar en este informe. Entonces, en realidad, es una recomendación y la flexibilidad está en que ahí están todos los elementos o pueden faltar elementos o pueden sobrar elementos, pero ellos al final del día son los que van a tomar la decisión de qué sí van a poner en el informe y qué no van a poner. Y dice, ¿les van a destinar recursos financieros o les van a destinar solamente recursos humanos o van a hacer colaboraciones? Creo que está lo suficientemente flexible. Quisiera entender sus preocupaciones, pero no las acabo de comprender porque es algo muy sencillo. Ok. Jorge pidió la palabra. El micrófono, Jorge. Gracias, gracias, señor presidente. Presidente. Primero, colega, yo les quiero ofrecer una disculpa por estarme moviendo, entrar tarde, moverme y además me voy a tener que retirar en un momento más. A ver, yo creo que la preocupación y la fundamentación de la iniciativa de Salma y Derek es absolutamente legítima. El tema es, y no solamente por las razones que ya dio, también coincide en una parte de la argumentación de Salma, que es la evolución tecnológica de estas redes. Cuando Salma precisa que hay una evolución tecnológica hacia el protocolo de Internet y ciertamente la nueva generación tecnológica, que es 5G, tiene muchísimos menos componentes, digamos, electrónicos o mecánicos y evolucionan hacia el tema digital. Esto no es un tema incluso que yo lo haya dicho. Lo ha dicho gente como Tom Wheeler, el expresidente de la Federal Communication Commission. Hay muchísimos argumentos. También me llevan a pensar, y lo debo de decir, que este inventario, y aunque los comisionados digan que, bueno, tienen esa potestad, tienen esa facultad legal de decidir finalmente si aceptan o no una recomendación. Recordemos que la recomendación no es vinculativa. La recomendación que emitimos nosotros finalmente la pueden tomar ellos de forma potestativa. Sin embargo, yo debo de decir que también me puedo imaginar cómo puede pensar un comisionado o alguien dentro del equipo del IFT. esta infraestructura solamente en una primera pincelada, a mí me permitiría imaginar que es información estratégica de las empresas. Información estratégica que tiene que ver con el acceso a partes de su red, que tiene que ver con, que es parte precisamente de la especulación que a mí me interesaría y que me interese y que he planteado, que quiero conocer. La especulación sobre el funcionamiento, uso, explotación, o mejores usos de la infraestructura que está evolucionando en esta misma lógica tiene un impacto que todavía no conocemos. El conocimiento de esa red, sin duda alguna, debe de tener un fundamento académico legítimo, tiene que tener un fundamento sin duda de eficiencia económica en la red legítimo, pero desde un punto de vista económico todavía hoy mismo yo no he resuelto cuál es el impacto que puede tener el conocimiento a profundidad de información estratégica de las empresas, incluso no sé si nos las quieran dar. En ese sentido, yo me abstendría, digamos, de votar en esta, porque la buena parte de mi preocupación el último año y en este caso durante esta sesión es conocer todavía aún más esta tecnología, las externalidades que puede tener, el impacto que tiene y en esa misma lógica creo que tengo también una fundada razón para restringir mi voto en ese aspecto. Pero, sin duda alguna, coincido con las causas y con la preocupación. Gracias, señor presidente, colegas. Muchas gracias, Jorge. Y ahora tengo a José Luis Peralta. Sí, muchas gracias. Puede saltar a nadie, ¿verdad? No, perfecto. Bueno, yo de la reunión que tuvimos el día antier con los comisionados, entendí también que, pues que no nos restringiéramos, ¿no? O sea, evidentemente, yo creo que no existe un reporte como tal, como el que está proponiendo Salma, este, por parte del instituto. Y evidentemente, un reporte que pueda ser público no puede tener información confidencial de las empresas. Yo creo que, este, y como lo pone Salva Yerick en la recomendación, es, es, es el listado, es el enunciativo más no el limitativo. Puede tener más, puede tener menos. Puede tener el tema de los datos abiertos o no. Pero creo que es una cosa, justamente como estamos, y lo que acaba de mencionar, Jorge, es que estamos tratando de entender cómo funciona esto y qué impactos tiene sobre la economía y sobre la cultura y sobre toda la sociedad. Este, y es ahí donde viene la importancia de tener este, este tipo de reportes. Pues, evidentemente, yo creo que la recomendación me parece que está bien. Tal vez es, eh, eh, podríamos recomendar al instituto iniciar las pláticas con el fin de llegar al objetivo de tener un reporte. Y ya veremos qué tiene el reporte. Pero si me preguntan a mí, y según lo que nos dijeron los comisionados, pues podemos, podríamos emitir la recomendación y empezar a trabajar con ellos. Yo no le veo temas. O sea, yo sí apoyaría la recomendación, incluso como está, evidentemente, el tipo de información que deba ser pública o no, pues se tendrá que discutir, lo tendrá que decir el instituto y en su caso, pues, quedará lo que quedará, ¿no? Pero creo que sí es importante poner sobre la mesa y decirle al instituto esta información, es importante que se empiece a conocer, que se empiece a estudiar, que se empiece a estudiar desde la academia, que se empiece a estudiar, y el organismo encargado, indicado en este momento para poder llevar ese esfuerzo es el instituto. Entonces, yo apoyaría la reactivación como está. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Bueno, entonces, una vez que ya lo discutimos, me gustaría preguntar si estamos en capacidad de votar la recomendación o la seguimos comentando y perfeccionando. A Lucía pide la palabra. Perdón, Lucía. Perdón. Sí, yo entiendo muchísimo la necesidad, la importancia y la flexibilidad también que entiendo que nos dieron un poco en nuestra reunión con los comisionados para hacer propuestas. Yo sí me parece muy importante, obviamente la parte de la confidencialidad, que creo que se atiende con las propuestas de Eurídice, que pues que apoyo 100%. Ahí lo que queda un poco en el aire es, estamos diciendo que se haga este documento, con qué información, ¿no? Y cuál de esas sí tiene ya el IFT, y pues tampoco va a pedir, ¿no? Sin ninguna fundamentación y motivación, la información solo para el reporte y si la puede pedir. Pero bueno, esos son, como he dicho, esos ya son detalles que tendrán que ellos ir revisando. Lo que sí creo que me escapa todavía un poco el tema de, digo, estoy totalmente de acuerdo, la motivación de hacia dónde queremos ir, ya más o menos está ahí. Y lo único que yo sí insistiría, sí, quitar un poco tampoco la parte de destinar recursos, porque como destinar recursos hasta me parece un poco chistoso. Yo voy más por lo que dice José Luis, ¿no? De iniciar el análisis para publicar. Porque destinar recursos como que es algo que, pues que sí, obviamente todo es destinar recursos, pero en realidad lo que estamos es empujando un proceso de pensamiento y un reporte que va a ser útil. Entonces yo por eso cuando mandé mis comentarios dije que prefería eliminar la parte de destinar recursos. Y por otro lado, algo que me preocupa un poco también es que también vi algunos comentarios que quizás no estaban totalmente reflejados y yo me quedé un poco con esa inquietud, ¿no? De la parte de la motivación respecto a lo que se busca y los datos que se están pidiendo meter, este, creo que no necesariamente hay una congruencia entre el diagnóstico y lo que se está recomendando específicamente. O sea, en aras de construir, yo estaría de acuerdo si lo dejáramos general. Pero bueno, nada más que sí creo que, creo que, 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 que no sé si todos coinciden, que, 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 que es una recomendación, pues, obviamente todavía un poco, poco aterrizada, ¿no? Básicamente. Tengo al 52, 553 que pide la palabra. Y el, 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 el preso va a hablar. Eh, a ver, después de toda esta discusión, creo que entendí mucho mejor a, a dónde van. Eh, la, la, la motivación, un poco como dijo Sara, para mí está un poco desconectada de lo, eh, de lo que estamos buscando. Pero entonces me surge otra duda que yo creo que sí es muy importante, eh, aclararla. Eh, sobre todo, como dijo Sara, que seríamos los primeros, o tú fuiste Salma que dijo que bien que seríamos los primeros. Sí, partimos del supuesto, y creo que el supuesto se puede demostrar que en muchos otros países las redes están mucho más avanzadas que en México. Eh, ¿cómo se hace toda esta entrega de información por parte del regulador para que las redes puedan construirse haciendo la, la migración o la, el despliegue de, la, o la migración, o como le queramos llamar, eh, a la nueva arquitectura? O ahí, eh, básicamente están actuando sobre información que no existe y que la están suponiendo o se publica de alguna manera, eh, de tal manera que, eh, se puedan hacer los análisis pertinentes para poder hacer la evolución de las redes. Eso ya, ya pasó, pues. O sea, si lo que estamos diciendo es hacerlo a México, ¿cómo se hace fuera, no? El, el reporte que nos dan como ejemplo, como bien lo escribí en el correo que le envía todo el mundo hace dos o tres días, eh, realmente no lo dice, ¿no? Es un reporte muy interesante, ya está, está muy bien ese reporte, pues, pero, pero yo creo que no sirve para el objetivo que estamos buscando acá. Entonces, sí sería bueno tener experiencia internacional. Y si no existe la experiencia, se me preguntaron por qué. ¿Ya terminaste, Ernesto? ¿Por qué tú estabas medio cortando? Ah, perfecto. Sí, yo no sé si es mi conexión a internet o mi computadora, pero... O sea, o el país. Es el bloqueador de señal de la cárcel. De tu cerezo particular. No, es el, es Pegasus, Pegasus. Ah, bueno. Este, Salma pidió la pregunta primero y después la palabra. Por favor, Salma. Gracias, Luis Miguel. Es que quería hacer una pregunta, ¿no? Este, eh... Yo no sé cómo le hacen a ustedes, o sea, es como si yo le dijera, les dijera que no quiero, que no puedo medir dónde están las centrales telefónicas, este, qué capacidad tiene esa central telefónica, cuántas rutas tiene para ciertos lados o ciertos otros, etcétera, etcétera, para poder identificar si tengo necesidades adicionales o no de despliegue de infraestructura o si la arquitectura que estoy por las versiones que están teniendo en tales lugares no están siendo suficientes para la arquitectura que quiero dimensionar. Estas son redes públicas y cuando se trate de redes privadas se mencionó ahí en la medida de lo posible la información que sea relevante de las redes privadas. Es obvio que cuando haya, este, información que no se pueda publicar pero que pueda tener el regulador que sí es factible que la tenga para toma de decisiones, pues se puede, este, solicitar a los, a los diferentes actores, a los operadores, etcétera, etcétera. También tenemos otra problemática de que no tenemos, si fuera, este, prohibido pedir esto no existiría la petición de hacer un sistema nacional de infraestructura que tiene como obligación el IFETEL de hacerlo. Entonces, pues tampoco podríamos estar exigiéndole que haga ese sistema porque no podría pedir esa información. Es información en gran medida pública que no está junta, que no está recopilada, que no está haciendo comparativa año con año para ver cómo estamos evolucionando y que se requiere para la toma de decisiones. Entonces, por eso, para nosotros es importante que se mantenga el tema de un informe. No estamos en planeación, no estamos averiguando qué es una SN, no estamos averiguando qué es IPV6, no estamos averiguando los DNS, no, eso todo ya existe, está muy bien definido, lo conocen quienes son especialistas en estos temas. Simplemente la información sobre esos elementos que están presentes en las redes no lo tenemos a la mano para poder hacer toma de decisiones. Queremos que se haga ese informe para poder tomar las decisiones. Esa sería nuestra propuesta. Están de acuerdo en eso, Salma, pero ¿cómo se hace fuera eso? A mí no me acaba de quedar claro. En Estados Unidos, ¿cómo se hace? O en Europa, pues, ¿no? Hay mucha información disponible de varios actores, no tiene que ser necesariamente la FCC, de varios actores y por lo tanto no se le tiene que pedir a la FCC que dé esa información. ¿Y por qué aquí no existe eso? No lo sé. Porque quizá los operadores tampoco dan información. José Luis quiere hablar. Sí, le iba a pasar la palabra a José Luis y después a Eric. Por favor, José Luis. Sí, muchas gracias. Yo insisto, nos dijeron los comisionados el tema de la implementación, déjenoslo a nosotros. Yo creo que, o sea, vamos a investigar cómo se está haciendo en Estados Unidos o cómo lo están haciendo. Uy, aquí la cosa es no existe en México. Y Fetel, ¿nos puedes ayudar a que esto exista? Es un poco lo que está diciendo Salma. Si yo fuera alguien que va a entrar a México, por ejemplo, en el negocio de fibra óptica, para poder hacer yo mis dimensiones de red, no le voy a poner fibra, etcétera, etcétera, sabiendo que va a haber un crecimiento exponencial de los datos. Híjole, a mí me encantaría poder tener información de toda esta infraestructura de Internet. Así como tenemos la información de dónde están las centrales telefónicas, tanto móviles como fijas, incluso la información de radiobases. ¿Por qué no podemos tener la información de la infraestructura de Internet? Es un poco, es decir, tener información facilita la entrada al mercado y facilita el toma de decisiones de inversiones, facilita un montón de cosas. Evidentemente, la información que sea secreto de las empresas, que sea confidencial, pues no se puede poner un informe tal cual, se pondrá agregada, se pondrá con numeritos, como sea, pero, pues para mí, como inversionista o como diseñador de una red de fibra, en este caso, pues sería muy útil tener eso. O sea, dependemos nada más de la información que tenemos de las redes convencionales, que todos ya sabemos que al final la voz y todo este tema de la interconexión de minutos, todo va para afuera. ¿Por qué? Porque todo se está yendo hacia el tema de Internet, hacia el tema de IPv4, IPv6 y todos los sistemas de conmutación son ahora todo lo que se está generando y todo lo que se está comprando y vendiendo en el mercado de la tecnología es IP. Entonces, yo creo que, yo insisto, o sea, deberíamos ya de decir, vamos adelante con esto, a lo mejor quitemos la lista porque esa lista nos está haciendo confusión, lo que sea, pues al final esa lista se determinará, podemos trabajar junto con el IFETEL en eso. La idea es, IFETEL, nadie está haciendo esto, toma la batuta y empieza a hacerlo tú, es un poco lo que está diciendo Salva Yen, yo estoy de acuerdo con eso. Ok, pide la palabra Vicky, después Salma, les recuerdo que ya estamos en el límite de las dos horas que habíamos dispuesto. Claro, para ser breve, hay como una resistencia a tener un reporte, José Luis, ahorita más claro que el agua lo acaba de argumentar y me parece muy bien la idea de que sin este reporte no podríamos hacer muchas cosas. De la misma manera, en algún momento hubo intervenciones hace rato de que ya estaba esta información que está en la parte de la parte de economía digital. No es economía digital, no tiene que ver con la parte de mercados, tiene que ver con la tecnología. Yo le preguntaría a algunos de ustedes consejeros y no me lo tomen como agresión qué operador tiene instalado modems con IPv6 en la región de la Huasteca para poder hacer despliegue de IPv6 ahí. No tenemos idea, o al menos yo no la tengo, porque la mayoría de los equipos legacy se van a esas zonas. Entonces, hay que ver dónde hay posibilidades tecnológicas, tecnológicas para el despliegue de estas redes de las cuales hoy hablaron cosas bien bonitas, Cloud Computing y 5G y todo eso, pero les recuerdo que esta es la base de todas esas cosas. y qué protocolos, por ejemplo, como el que mencioné, SH, qué proveedor está implementando el cifrado y en dónde lo está cifrando. es decir, me queda claro que al final del día queremos ver que alguien más lo haya hecho ya para hacerlo y entonces digo, ¿y dónde está nuestra autonomía y nuestra capacidad de innovación para hacer un reporte que no se ha hecho? Es lo que pregunto y es cuánto. Gracias. Buenas tardes. Esa no fue la pregunta. Es, no es, es cómo se hace en otros lados. O sea, entiendo entre más información más mejor en un español terriblemente correcto. Eso no, no hay la menor duda. Pero, ¿cómo se hace? Ante tanta incertidumbre, ¿cómo se hace en otros países? ¿Qué información está disponible en una fuente o otra o la otra? Da exactamente lo mismo de tal manera que allá se hayas, ese es, porque ese es el, el hueco que tenemos que llenar y la propuesta tendría que ir por ahí, ¿no? Ahora, ahora sí acabaste, ¿verdad, Ernesto? Porque estaba medio cortando y luego, no sé si, ¿cómo se llama? Si, si, si Salma pide la retira o cómo fue la cosa de la palabra. Ya la, ya la volví a pedir. Porque está, porque Ernesto está pidiendo que cómo es que lo resuelves en otros lados. En otros lados, a diferencia de México, en México no tenemos mucha normalización y era por eso uno de mis temas para ciberseguridad, que es un tema muy delicado, tratar de trabajar más en estándares. En muchos casos, en muchos de los casos, este, hay mucho ya dicho en, en los foros de estandarización de los países, sobre todo los desarrolladores de tecnologías y, 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 las empresas tienden a, a proporcionarle la información o hacerla disponible, cosa que no sucede acá. Entonces, por eso, es mucho más fácil conseguir información en otros lados que conseguirla aquí. Por ejemplo, te, te doy un ejemplo, les voy a dar varios ejemplos. ¿Quién sabe dónde hay un IXP en México? Y si se puede conectar o no se puede conectar o cuáles son las condiciones para conectarse. ¿Quién sabe dónde están los centros o cuáles son las condiciones que prevalecen para que haya un centro de distribución de datos o una red de distribución de datos, ¿no? Todos estos elementos son muy relevantes para la, para, eh, la digitalización, la transformación digital de, 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 de los distintos estados de nuestro país, ¿no? Entonces, sí es muy importante, es información relevante, son información técnica que se está solicitando para poder, este, identificar y definir si estamos teniendo el crecimiento adecuado y si hace falta normalización, si hace falta despliegue de infraestructura, si hace falta promoción de la competencia en algún lado, etcétera, etcétera. Entonces, esa información relevante que seguramente les va a servir como lo dijo este José Luis, a los tomadores de decisiones, a los, a los empresarios que quieren como nuevos emprender en este mercado o a los ya existentes que quieren, este, ampliarse en este mercado, ¿no? Entonces, yo sí la creo valiosa, yo sí considero que, eh, está ahí la información y que seguramente el IFETEL, ya el, el comisionado Juárez me sorprendió porque dijo, me parece fabuloso que hayan pensado en eso. Este, cómo la quieran retomar ellos, va a ser una decisión de ellos, pero nosotros les establecemos, esta es la forma que nosotros creemos que es la más adecuada para, para trabajar midiendo anualmente. Si quieren, ahí cedimos, dijimos periódicamente, pues pueden hacerlo cada dos años o cada cinco años si quieren, pero lo importante es tener esa información para poder avanzar y tomar decisiones mucho más informadas, ¿no? Ese sería nuestro, como corolario de, de por qué estamos pidiendo que se haga esta recomendación. Gracias, Salma. Eric volvió a pedir la palabra, por favor, doctor Huesca. Bueno, nada más como también cerrando porque percibo un ánimo no respecto a la recomendación sino al mismo reporte, quién lo ha hecho, dónde lo han hecho, por qué lo han hecho y vuelvo otra vez a la misma idea. Tenemos que voltear a otros lados para ver si ya se hizo para, no somos consultores. Cuando uno está de consultor con un cliente, pues ya sabes que tienes que tener atrás todo un background de respuestas y de lo que se ha hecho y las mejores prácticas para convencerlo de que haga algo. esto es un proceso de innovación en la información que queremos para que esté dispuesta para todo probablemente con tu carácter y no lo duden un tantito. Conoces muy bien muchas partes de esta red. Es más, las tienes que conocer, ¿no? Pero eres tú o es Ernesto o son tres o cuatro personas. Esto tiene que ser público. En fin, el punto está en que el reporte se necesita. El punto está en que la medida de lo posible, los datos que genera este reporte sean abiertos para que la gente los pueda manipular. Ese es el sentido de datos abiertos. Son dos cosas muy simples. ¿Cómo lo hace el instituto? ¿Qué datos incluye o no de los que le proponemos? Recuérdense, una recomendación es una propuesta. No es nada vinculante y lo tenemos siempre muy claro y el instituto decide si lo hace o no. De hecho, esa es parte de lo que el grupo de trabajo que no ha arrancado vamos a hacer. ¿Qué de las recomendaciones se han tomado en cuenta y cuál de esas partes de las recomendaciones se ha hecho y no se ha hecho? Entonces, hay que liberarnos de esa idea de que entreguemos un producto perfectamente ya diciéndoles de la A a la Z cómo tienen que hacer las cosas cuando lo que es es la propuesta de hoy no tenemos un reporte del estado de la Internet y de la parte de la tecnología que hay en esta Internet mexicana. ¿Esta Internet mexicana de 2021 es mejor que la del 19? ¿Alguien me puede decir eso? ¿Con un parámetro medible? ¿Objetivo? ¿O vamos a seguir diciéndole Ernesto que estás portando tres mil millones de dólares? Tres mil millones de dólares después. El enlace está muy llena la red y no sabemos. Pues no lo sabemos. Entonces, hay que saberlo y medir y medir calidad y medir neutralidad. O sea, hay muchas cosas que hacer. ¿Cómo lo van a hacer el Instituto y sus recursos que tiene que destinar? Lo sabrán. Es cuanto. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Eric. Este, creo que también dentro de los parámetros de calidad de este consejo nunca hemos dejado de lado la calidad académica con la que hacemos las cosas. Entonces, también hay que considerar esa parte. Es, insisto, muy relevante lo que ustedes proponen. Ahora, les pregunto, Eric y Salma, ¿qué hacemos? En base a todo lo que se ha discutido, ¿creen que se podría mejorar la recomendación o quieren que se vote de una vez? O sea, ustedes, díganme que, ¿hacia dónde nos movemos? Yo preferiría que se votara. No tiene mucho más que se le pueda aportar. O sea, entiendo las justificaciones y los razonamientos, pero en realidad ni siquiera sabemos si va a quedar así como la hemos planteado porque es una propuesta de generar un reporte de un tipo que está asociado a lo que se justificó. ¿Por qué se justificó a temas de espectro? Porque impacta en temas de espectro. ¿Por qué se justificó a temas de emergencias? Porque impacta en temas de emergencias. ¿Por qué se justificó arquitecturas? ¿Por qué impacta en eso el que tú tomes esas mediciones y sepas si tú no tienes un CDN o un XP cercano a una localidad que se vuelve una localidad aislada, no hay manera de que les puedas ofrecer la conectividad y la comunicación durante el tiempo del desastre? Tendrías que hacer algunas otras emergencias y también para planear la emergencia también tienes que saber qué hay y con qué disponibilidad estás. Entonces, es información relevante para todos esos aspectos. Entonces, yo sí, yo personalmente creo que estamos desperticiando tiempo muy valioso de este consejo en una recomendación que como está la entendió, la entendieron los comisionados y ellos evaluarán si va a ir más allá de lo que nosotros dijimos o va a ser menos o ya tienen la mitad de la información y solamente necesitan la otra mitad. Simplemente es una recomendación de háganlo por favor, midan anualmente. Yo pensaría que tal vez por lo que se ha discutido aquí convenga nada más clarificar la motivación antes de votarla pero si si creen que ya no se puede perfeccionar pues ya vamos a votar yo creo que hay que votar ya. Bueno, yo quiero preguntarle yo quiero a ver yo debo debo confesar que la después de lo que se ha dicho aquí la explicación de la motivación está muy clara pero no es lo que yo leí en el texto después de leerlo con cuidado yo lo que sugeriría es que con toda esta conversación con las dudas que han salido con las respuestas que todas han estado bien que se reescribiera eso y entonces queda muy bien motivada y queda dentro de los parámetros de todas las recomendaciones que hemos hecho esto se puede hacer en línea o sea ni siquiera tenemos que esperar un mes ¿no? Se hace una motivación basada en lo que se ha discutido hoy en la reunión con las inquietudes que varios de los consejeros hemos tenido y que da una cosa muchísimo más robusta se incorpora lo que sugirió Euridice se compone cómo está escrito los recursos ese tipo de cosas ¿no? y creo que puede salir una cosa mucho mejor y una semana no cambia nada o sea yo te preguntaría ¿qué es lo que no entiendes de la motivación que tienes que cambiar? a ver básicamente ¿por qué no me lo redactas? no eso es pasarme haciendo el trabajo tampoco pues sí pero yo creo que así debe de ser si no lo entiendes o sea todas las las intervenciones que hicieron cada uno de ustedes fueron muy valioso el entender por qué querían cambiar la redacción yo te diría por ejemplo como la escribí la entiendo perfectamente como motivación para pasar al a a la recomendación de un reporte quiero entenderte a ti pero necesito que tú me redactes ¿qué es lo que no entiendes? lo que puedo decirte es las cosas que no me checan con lo que sigue para mí lo que dice hoy y lo que recomendamos es lo que le llaman un non-sequitur ¿no? dice un un non-sequitur o sea no se sigue una cosa de la otra yo yo de verdad lo leí con mucho cuidado ¿no? y yo siento que habla de una cosa no estoy en desacuerdo en lo que dice pero se habla de de margaritas y flores y acabamos haciendo una recomendación sobre insectos ¿no? y estoy de acuerdo en todo pero no te digo así se llama no se sigue una cosa de la otra y aquí durante la explicación sí salió y quien lo explicó fuiste tú básicamente ¿no? y lo explicaste muy bien y eso yo siento y yo digo mis compañeros podrán decir que estoy mal o no pero yo siento que eso no está reflejado en el texto quisiera la opinión de los ¿somos cuantos? no sé lo que lo que aquí procedería es ¿por qué no hacemos una votación rápida y luego vemos hagamos una votación rápida a ver Eric yo llevo el orden por favor sí entonces lo que lo que lo que les pido a los consejeros y a las consejeras es si estamos en posición de votar la recomendación entonces si por favor pueden alzar su mano aquí en la cámara quien tenga la cámara que levante su mano y para que yo pueda contar cuántos votos tenemos para votar la recomendación tengo uno de Salma uno de Eric uno de José Luis uno de Cintia uno de Irene y uno de Víctor para votar la recomendación uno dos tres cuatro cinco no uno dos tres cuatro cinco tú levantas seis seis a favor de votarse y tengo uno dos siete 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 puedo preguntar hubieron cambios hubieron propuestas aquí de Uri dice si haya propuestas entonces una cosa es si hay todavía cambios o sea puede haber votos concurrentes digamos estás de acuerdo con el pero no está pero de alguna manera desde mi punto de vista requiere algunas cosas todavía sí claro o sea lo que ahorita estamos votando es si la votamos si si no la si no la votamos se pueden hacer esos cambios en el caso en ese caso Eric y Salma pues ya que lo vean con cada quien y este y entonces por lo tanto si la ahorita la votamos y el resultado de la votación es no pues se tiene que desechar la recomendación que creo que no es no va por ahí justo para el trabajo se le ha puesto al documento entonces el resultado que tenemos ahorita es de que no se puede votar la la recomendación entonces lo que procedería es de que hagan las modificaciones en el más corto plazo y se vote electrónicamente están todos de acuerdo quien no esté de acuerdo levante su mano quien no esté de acuerdo Salma no está de acuerdo es que quiero saber qué es lo que quieren que le cambie a ver una serie de comentarios esa serie de comentarios tienen que ver con ampliar el número de reportes darle un tono general hay el ya la en la en la digamos en en la transcripción de la sesión se verá qué fue lo que dijo cada quien yo creo que no es mucho lo que le tienen que cambiar bueno a ver este ampliar el número de reportes va a confundir más y entonces va a generar un ciclo nuevo por la única razón por la que se puso la referencia de ARCEP es porque es un órgano regulatorio y porque tiene un enfoque de presentar algo sobre internet sí pero no era la idea como se lo mencioné a Ernesto en el en el este correo no era la idea copiar idéntico lo que se estaba buscando por eso se hizo la motivación de las razones por las que tiene uno que estar evaluando las la parte de internet voy a revisar con más detalle y y mandárselos hoy en la noche mismo este pero fuera de esa que le llaman non secuity secuity que otra este que otra razón hay para que pero me encantaría que la pusieran en escrito en realidad yo la leo y la veo o sea quizá porque yo estoy entendiendo más cosas que no están escritas no vale digo yo creo que todos podemos cooperar y matar simplemente bullets que puedan ser traducidos al texto como como Salma lo 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 puso en la en la última versión y este proceso muy rápido y y ya no 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 le vería yo problema al menos de que alguien tenga una modificación muchísimo más profunda este Ernesto acaba de mencionar el el estado en el que ve ya la motivación saliendo de esta discusión entonces este no sé como lo veas Salma voy a hablar ah es non sequitur ah yo dije non sequitur non sequitur este hablaré con Ernesto al final del día para poder entender su su no entendimiento este y yo creo que en verdad no desperdiciemos tanto tiempo de este valioso consejo en detalles que yo considero no relevantes si este tenemos muchas recomendaciones que hacer quizá vale la pena dedicarle ya más tiempo a otras recomendaciones le hemos dedicado mucho tiempo a esta recomendación yo creo totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y este y por eso digo yo también veo la urgencia de terminarlo pronto pero terminarlo bien o sea el trabajo que le han puesto merece que que salga bien y y si nos ponemos a ver no hay este hay muy pocas recomendaciones que hemos que hemos votado en contra entonces este pues hagámoslo así de forma rápida y y todos quedamos satisfechos ¿va? push to talk ingeniera push to talk ya vamos a cobrarles a los ingenieros un peso por cada vez que se nos olvide el mute pido tener una reunión con Ernesto en un ratito te llamo este porque si me gustaría que quedara hoy en la noche y se votara mañana en realidad tal cual creo que es importante ya liberemos todos tenemos muchísimo trabajo y y es estar retrasando cada vez más este trabajo ¿no? ¿les parece? con quien tengas que hablar para que para que sea hecho lo más bueno las que votaron las que votaron en contra díganme y hacemos un chat ahorita y me dicen dónde quieren que se cambie qué cosas que se cambien porque ya se hizo la redacción dos veces hay seis personas que lo entendemos este si me gustaría entender por qué no lo entienden las otras n personas que faltan del consejo ¿no? sí o qué motivación tiene yo sugiero que señor presidente ¿no? o sea que le que los ayude ¿no? con todos los comentarios parte de lo que yo creo que debe ser el papel del presidente también un poco ser abogado del diablo ¿no? para evitar que ciertas cosas lleguen a discutirse en el consejo antes de que por lo menos a entendimiento de más de una persona y sobre todo sin ceguera de taller las cosas estén suficientemente limpiadas ¿no? definitivamente bueno José Luis porque se tiene que retirar y tenemos la otra recomendación de Lucía que está en el horno hay un punto en discusión nada más todo parece ser que todos estamos de acuerdo en seis puntos menos uno que este justamente Lucía hace una corrección de ese sexto punto no sé si avanzamos José Luis antes de que te tengas que retirar o ya necesitas hablar right now habla right now pero le aprietas el push to talk ahí está no pongo no pongo pesito si no es un peso de multa ok si la tiene al botoncito perdón una disculpa de veras es que me tengo que retirar me están esperando desde hace ya casi 15 minutos este y para mí si es bien importante este tema del nombramiento de los comisionados y quería manifestar mi mi voto a favor que se separen las cosas es decir ya vimos cuál es el punto que este que nos preocupó a todos pues hagámoslo en dos partes sugiramos la recomendación recomendemos al instituto la modificación de su estatuto y después discutamos este el tema de si estamos o no en condiciones de dar un pronunciamiento hacia el ejecutivo federal o hacia quien corresponda como comité consultivo respecto al normativo de los comisionados hagamos dos partes yo este quitando ese punto este y si lo van a votar ahorita mi voto sería a favor eso es cuanto a ver aquí le preguntía Lucía este tú estás a favor o cuéntanos qué hacemos con el punto en discusión no mira el punto 7 lo modifiqué justamente para dejar más tranquilos no no me pareció relevante quitarla totalmente porque si no se quedaba coja en la argumentación de por qué es relevante también que los nombramientos se den por el tema de los 5 no de que hay votos calificados para ciertos asuntos que entonces ya va a ser un problema y en realidad yo podría este vivir para esta recomendación sin lo que está en amarillo por eso lo puse así del pronunciamiento o posicionamiento yo sí creo que está dentro de nuestras atribuciones pero entiendo perfectamente por qué porque es un posicionamiento y simplemente es poner a la luz algo que me parece muy importante para poder hacer que el instituto siga funcionando como debería cumpliendo con su con sus obligaciones constitucionales y me parece que lo podemos hacer muy bien pero ahí sí como ustedes se sientan a mí lo que me importa es ir adelante y sí es muy importante que esta recomendación salga para que se den cuenta que este digamos es el último momento para poder hacer modificaciones al estatuto orgánico para que realmente funcione el instituto Sara gracias yo revisé la nueva propuesta que nos circuló Lucía y estoy de acuerdo con la nueva redacción que propuso así que yo estaría lista para votar tú la leíste José Luis la última modificación que hizo Lucía no a lo mejor ahí me la perdí nada más si me pudieran decir podemos proyectar la página déjame ver la página 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 está en la página número por favor está en el libro en el libro en la página 64 página 64 que dice por lo anterior este consejo consultivo ve con preocupación esta situación y considera relevante hacer la importancia de que el titular del poder ejecutivo hacer notar la importancia y todavía no sigo diciendo nada sino hacer notar la importancia de que el titular del poder ejecutivo del senado complete las designaciones pendientes a la brevedad para que se preserve la bla 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 y lo que está en y nada más lo que me parece que eso es lo que deberíamos discutir de esta forma está evaluando la necesidad de emitir un respetuoso posicionamiento o pronunciamiento en este sentido pero la parte antes del amarillo este me parece que si tiene que ir al menos si me permite porque ya me tengo que aceptar voto a favor este no le no veo problema bueno entonces si puedes quitar el documento por favor y ahora si pregunto si lo que dice ahí es que nos preocupa que no se haya hecho así es si nos preocupa que no se ha hecho nada y entonces estamos pensando en posicionarnos no si pero simplemente el 7 es importante porque explica porque estoy hablando del voto calificado que se de cualquier manera pues no no sigue preocupando y ya hago la ya luego se hace ya la recomendación específica que si está en manos de los de los comisionados entonces pregunto si estamos en posición de votar perdón Salma quieres intervenir antes o a ver por favor si yo yo no o sea nosotros somos personas que representamos al consejo consultivo pero también tenemos una posición fuera del consejo consultivo entonces yo no puedo estar a favor de estarme posicionando si mi forma de de actuar y todo fuera del consejo consultivo no es congruente dentro del consejo consultivo entonces no puedo aceptar esa ese párrafo porque no estaría de acuerdo o sea y no sé si se pueda votar eso sí lo sé a favor de todo salvo ese párrafo si puedes votar y reservarte votar en contra de ese punto yo me reservaría eso ok entonces hay alguien que se oponga que lo votemos en este momento la recomendación yo creo que es muy importante esta recomendación y ya varios consejeros que tienen algo que aportar incluso en la parte legal hablo de dos abogados consejeros no se encuentran creo que sería bueno dejarla a la siguiente para escuchar tanto a Jorge Fernando como a Cintia la opinión y de la misma manera de Salma yo creo que hay un párrafo que no viene mucho al caso pero por eso yo pediría que votemos esta recomendación hasta la siguiente en donde aunque haya quorum este veamos que que argumentos se pueden tener pero en fin las reglas del consejo dicen que se puede votar entonces y como bien dice el 52 553 Jorge Fernando expresó que iba a votar a favor de cualquier forma tendría que ratificar su voto quienes estén en contra del párrafo 7 pues se pueden abstener de votar o votar en contra de ese párrafo y se anota en la recomendación como indicó Lucía es simplemente una intención no es no es que se vaya a hacer como tal ¿sí? y el momento pues sí es importante ¿no? entonces pues ahora sí pregunto ya Eric ya se opuso a la a que se vote ¿alguien más se opone a que se vote en este momento? no veo manos este entonces yo antes había pedido la palabra no sé si pueda nada más para que me quede claro perdón no lo había visto discúlpame sí este bueno comprendo muy bien la importancia de esta recomendación de que ya en febrero pues vence el plazo para nombrar al siguiente comisionado presidente y que también faltan dos comisionados por nombrar pero aquí yo creo que se deja muy abierto ¿no? de 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 hacer la recomendación para que se cambie la la estructura interna ¿no? del órgano para ver si se puede disminuir el número de de comisionados para la toma de decisiones eso es lo que quiero entender si por ahí realmente está yendo la propuesta de que si esa recomendación va para cambiar la la estructura interna del órgano para que sean menos los comisionados que puedan votar quisiera entender bien esa parte si si Víctor es que hay algunas la ley bueno la constitución establece que el instituto puede establecer su estatuto orgánico ¿no? para para organizar mejor y cumplir con sus obligaciones ¿no? y eso y eso está en el estatuto orgánico existe en la ley en la ley tanto de competencia como de federal de telecomunicaciones existe un voto calificado para ciertas decisiones que esas no las podemos tocar o sea finalmente la modificación del estatuto orgánico necesita cinco comisionados de aquí a febrero tenemos cinco comisionados y ya no sabemos si vamos a tener espacio para después lo que sí pueden hacer ahorita es modificar el estatuto orgánico para prever la posibilidad de esta de que no se llenen las vacantes y que modifiquen el quórum de votación para los asuntos este mientras no hayan las vacantes de tal manera que no se que no se paralicen ciertas decisiones es básicamente el punto o sea que hasta con cuatro se pueda tomar la decisión y votarlas a favor ¿no? bueno ahorita el estatuto dice que tienen que ser cuatro sí pero el problema es que si se quedan cuatro pues los cuatro tendrían que votar siempre y qué pasa si se recusa uno o si ya no se puede ya no se puede sí 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 entonces sí lo comprendí bastante bueno sí claro entonces pues ahora sí vamos a pasar al proceso de votación quienes votan a favor de la recomendación veo uno dos tres cuatro cinco seis siete votos a favor Irene estás ahí a favor vota Irene también ocho votos a favor a favor entonces este Eric votas a favor Salma vota a favor con excepción del número siete si se anota en el acta Rebeca por favor y Eric votas te abstienes o en contra a favor en contra o abstención no te oyes push to talk con excepción del número siete igual a favor con excepción del número siete este les recuerdo que habrá Salma ya expresó su su razón por la que vota en contra de ese punto faltaría que tú mandaras tu tu justificación no como dicen las reglas del consejo ok y pues ya no ahora sí que quedan dos puntos ahí queda otra recomendación que yo que yo mandé que podemos ir comentando y queda el punto de el sumario de las sesiones que también se puede ir comentando en línea voy a mandar ahí una una propuesta para ampliar un poco el horario Salma no quien tenía problema a las tres de la tarde nos dice que podría ser de cuatro a siete les parece bien si lo vamos discutiendo en línea para darle un poquito más de tiempo y que no nos quedemos cortos como ha sucedido ahí lo vamos discutiendo en línea creo que es algo que que no necesitamos interacción verdad para discutir ese punto sí entonces pidió Sofía la palabra este muchas gracias yo justo tenía una pregunta de punto siete que no sé que es que no soy abogada creo que no entiendo bien a qué se refiere o por qué existe perdón me perdí un poco en lo que corrigieron y en qué está esa discusión no sé si me podrías explicar Lucía por qué se puso eso que ah sí lo que pasa es que la pregunta este una de las preocupaciones es que yo había puesto en el en la en la en la propuesta que íbamos a presentar un exhorto ¿no? al al presidente y al senado para que sean los nombramientos de las vacantes sin embargo algunos consejeros y creo que con razón se preguntaron si hacer un exhorto como tal sería una facultad del consejo yo de alguna manera dije bueno no no ve no veamos algo tan formal sino lo que sí ha hecho el consejo y lo hizo el consejo en dos veces son un posicionamiento una opinión una postura que desde mi punto de vista es de defensa de la operación del consejo obviamente pues hay quienes no están de acuerdo este en el que en el que subrayamos la importancia de que se hagan estas estos nombramientos para que el el órgano colegiado esté completo y pueda funcionar como está pensado en la constitución ¿no? básicamente entonces no es ni un exhorto no es nada diferente a más que a tu postura a nuestra opinión como como consejo o como órgano que que tenemos de alguna manera este encargado por la constitución pues este la digamos la observancia de algunas para que algunas que se habiliten algunas garantías constitucionales entonces yo creo que sí lo podemos hacer Eric dice que le parece que está fuera del consejo que es lo que seguramente estás tú preguntando Sofía pero bueno yo yo creo que posicionamientos pues hemos hemos hecho ¿no? ya el consejo como tal no sé si algún abogado quiere completar ¿qué es un exhorto? perdón le completó ahí que el estado de derecho sí sí este Sofía yo esta parte del exhorto ¿no? la conversé con con Lucía y por eso cambió el texto ¿no? o sea tanto como un exhorto es como ya dirigirnos directamente al presidente y el senado un poco conversamos y por eso creo que inclusive lo matizó como posicionamiento que al final o sea sí estamos haciéndolo como consejeros pero no dejamos de ser ciudadanos ¿no? en este acto creo que es muy importante y y entiendo la preocupación de la posición consejeros pero me parece que como ciudadanos ¿no? y sí con esta posición que nos da el ser consejeros del instituto yo lo veo como un tema de institucionalidad legalidad de estado de derecho inclusive en algún momento le sugería a a Lucía que a lo mejor ¿no? habláramos hasta pues de ejercicio de nuestro derecho de petición es un derecho ciudadano es absolutamente legal ¿no? este y digo entiendo la preocupación de bueno no voy a exhortar yo al presidente no voy a exhortar yo al senado pero sí posicionarnos en el sentido de pedirles que prevean o sea existe la institución tiene un fundamento constitucional y para que opere y funcione y se hagan efectivos derechos fundamentales y se preserve este la facultad de un organismo que regula un sector que es vital para todo el país pues tiene que tener suficientes comisionados ¿no? está pasando algo parecido con COFESE y desafortunadamente eso vulnera el estado de derecho o sea no tener a los órganos con sus entidades completas con sus funcionarios completos va a empezar a generar o puede empezar a generar mucha incertidumbre en todo el sector tanto para los sectores para los regulados como para nosotros que somos usuarios y por ejemplo sí por ejemplo como verás en el documento identifico cuáles son los asuntos que requieren cinco comisionados que esos no los podemos mover porque los dice la ley entonces mientras no haya cinco comisionados el instituto no puede pronunciar sobre barreras a la competencia imagínate gravísimo tengo una pregunta yo no sé si esto es como un poco matemático pero me parece que cambiarlo a cuatro no debería ser como los que haya menos la mitad o sea como es que no entiendo o sea si en el futuro o sea si vamos a hacer este cambio y hacer esto que se haga esta alteración no sería mejor no sé si ponerla como en un n más uno no sé si esto que claro o sea como decir pues qué tal que en el futuro pasa que se tienen que reelegir tres y esto se tiene que volver a hacer no hay como una forma que se haga de esta manera que sea ahora entiendo que ahora van a ser cuatro pero ese número podría cambiar y no sé si eso ya se repensaron yo creo yo entiendo totalmente y efectivamente el punto es que no nos o sea tampoco fuimos tan allá de meter de proponer un texto como tal sino de traer el problema a la mesa para que ya el instituto con sus abogados digo con mucho gusto podemos pero no queremos ser tan intrusivos ver cuál es la mejor manera de atender la situación actual ¿no? Yo creo Sofía que igual Irene que decían que como que no les hace lógica a lo mejor platicando con Jorge Euridice y Lucía les explican un poco cómo están las reglas del IFT porque son contrarios a lo que tú dices son contrarios a la a la lógica matemática ¿no? que que luego decimos la mitad más único partimos alguien ¿no? entonces este entonces yo creo que es mejor así este yo expreso la confianza en todos los abogados que integran este consejo consultivo y en todos los ingenieros y en todos los matemáticos que hay aquí y al único físico que hay pues también le expreso mi confianza entonces este pues incluso si no te sientes cómoda puedes decir que te abstienes de votar en el punto 7 y así queda registrado no solo quiero entender o sea de verdad no es o sea me queda muy claro cuál es el problema y entiendo por qué se está haciendo solo que me disgusta que sea 4 cuando siento que es un problema que seguramente se puede repetir bajo otras circunstancias o sea como que digo ¿por qué no resolver el problema en general? esta es mi visión de o sea se resuelve en general en vez de resolverlo para este momento en particular que me parece que es lo que se está haciendo y es como un poco lo que quería entender pero si hay otros motivos por los que no se puede porque la ley también luego entiendo que tiene unas trabas que yo van más allá de mi comprensión si escogieron esto solo quería decir como entonces está bien si ese es el motivo está bien o sea como yo pienso que se puede generalizar pero tal vez no se puede bueno y para no extendernos muchísimo más le doy la palabra a Gerardo lo tuyo es fundamental Ernesto no te escuchamos Ernesto ya debes un peso por no apretarle al miedo si si dos puntos uno rápido con respecto a lo que dice Sofía lo que pasa es que hay números absolutos escritos en la ley y de hecho en el consejo también los tenemos ¿no? o sea necesitamos tener un mínimo para poder votar y se tiene que tener un número mínimo de votos si no no pasa se escribieron así ¿no? por muy matemático lo que sea no está está general pero con restricciones pero ese no es el punto que quería hacer quiero recordar que a lo largo de la existencia de este consejo hemos hecho posicionamientos ante el senado hemos hecho posicionamientos ante los diputados la opinión pública y ante la SCT o sea si hemos hecho ido mucho más lejos que solo enviar recomendaciones o posturas oposición comentarios del instituto ¿no? entonces lo que dice Lucía en la recomendación dice que estamos pensando en hacer yo no sé si hacen las palabras correctas o no pero de todas maneras no está fuera de nuestras atribuciones porque además yo sí creo que fundamentalmente eso afecta el que nosotros podamos ayudar al IFT en el cumplimiento de los artículos 2, 6 y 7 como está establecido ¿no? Perfecto y le pasamos la palabra a Gerardo ya para cerrar la sesión Sí, gracias bueno esto ya lo votamos finalmente hubo 7 votos a favor el punto que yo quería referir es probablemente a un comentario que inicialmente yo hice realmente esta recomendación está basada en el hecho que no hay electos dos consejeros más entonces a todo lo largo del documento yo no encontré donde queda plenamente establecido la acción que no se había dado y finalmente por eso como un antecedente en el punto 7 se está diciendo el porqué de la recomendación básicamente gracias Gracias Gerardo y creo que bueno pues el punto también de las dos comisionadas que están vacantes es algo que en su momento habría que volver a tratar ¿no? en el consejo si es que nos compete o si queremos dar nuestra opinión pues muchísimas gracias a todos nos extendimos 43 minutos más de la hora pactada entonces este pues nos estamos comunicando por correo y les agradezco muchísimo el tiempo que le dedicamos a esto y espero que tengan muy buena noche y muy buen fin de semana que mañana en la tarde comienza gracias a Rebeca gracias a todo el personal del instituto gracias Isabel y nos vemos pronto hasta luego . . . . .